Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas y saludarles en nombre de la Fundación Manuel Jiménez Abad, en nombre de las Cortes de Aragón, para mí hoy es una tarde especial por servir de excusa para tener lo que es una conversación que creo es especial con Javier Pérez Rollo y con Daniel Inerarichi. La excusa son varios libros, es un libro que son los parlamentos autonómicos en tiempos de crisis, un libro que solo pretende poner encima de la mesa una institución, el parlamento autonómico, en un momento especial tanto para la democracia como para la autonomía en nuestro país. Simplemente con ese libro lo que se ha querido es dar una pista, el parlamento autonómico es una institución especial en un momento como el presente español. Junto a ello, dos libros que tienen mucha mayor ambición, la política en tiempos de indignación de Daniel Inerarichi, la reforma constitucional inviable de Javier Pérez Rollo, que su mismo título ya nos da alguna pista. Los títulos de los dos nos aportan muchas pistas. La Fundación Manuel Jiménez Abad quiere ser, ante todo, la aportación de las Cortes de Aragón a la reflexión pública, política en la sociedad. No es un momento cualquiera, no es una legislatura cualquiera, ni de las Cortes de Aragón, ni de las Cortes Generales. Es un momento en el que necesitamos, más que nunca, reflexión, una reflexión pausada, una reflexión rigurosa y una reflexión, me atrevo a decir, también valiente. Una reflexión con capacidad de mirar más allá de lo que se ha mirado tradicionalmente. La aportación de la Fundación solo puede ser modesta, pero creemos que dentro de esa modestia tiene su espacio. Y nada más, ningún ejemplo mejor de ese espacio que podemos cumplir que traer con nosotros a dos personas como Javier Pérez Rollo y Daniel Inerarichi. Creo, sinceramente, que es un lujo que estén hoy en Zaragoza, que estén aquí para conversar con nosotros, para reflexionar sobre la política en tiempos de indignación, sobre el futuro de esa política, posibles o no posibles reformas constitucionales, o sobre parlamentos, participación y representación. Sobre todo ello, les llamamos a dialogar a ellos, pero también, ante todo, les llamamos a ustedes a participar y a conversar con ellos. Porque si es un lujo que estén aquí, es porque todos tenemos la oportunidad de abrir y entablar diálogo con ellos. De acuerdo con el desarrollo del acto, hemos previsto que, en primer lugar, intervenga Daniel Inerarichi. No me voy a... me van a perdonar que no haga ninguna presentación. Presentar a Daniel Inerarichi y presentar a Javier Pérez Rollo resultaría muy difícil, porque me parecería algo demasiado evidente. Los dos, además, son buenos amigos de la Fundación. Daniel hará una reflexión más general, una reflexión que finalizará en cuáles son, a su juicio, los problemas más genéricos del Parlamento. Al hilo de esos problemas, intervendré yo brevemente para hacer algún apunte desde lo que es una experiencia personal y desde lo que dio origen a este libro de los parlamentos autonómicos y finalizará Javier proyectando sobre el presente y sobre cuál puede ser el futuro de ese debate político hoy en España. A partir de ese momento se abrirá el diálogo y ya el espacio será suyo. Y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y acompañarnos una tarde más. Daniel, tienes la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero comenzar agradeciendo esta invitación a Pepe Tudela, a la Fundación Jiménez Babac, a las Cortes de Aragón, que me da la oportunidad de volver a esta ciudad, que es mi segunda ciudad. He estado, he sido 20 años catedrático, bueno, titular y catedrático en la Universidad de Zaragoza y todavía lo sigo siendo porque tengo ahí un pequeño cordón umbilical por estar en excedencia en otra universidad. Y bien, yo quería explicar cuáles son a mi juicio las dificultades, o cuáles son las razones que explican las enormes dificultades que tienen los parlamentos, al nivel que sea, para cumplir las funciones que se les asignaron en las revoluciones que dieron lugar a las democracias representativas. Me parece que hay, se podrían, yo menos lo he hecho así, se podrían sintetizar en tres tipos de grandes razones por las cuales los parlamentos no están a la altura de lo... o por lo menos tienen un cierto asedio, que no es el asedio aquel del al rodear el Congreso, sino que es algo más serio que esa escenificación. Creo que hay unas razones de tipo cultural que tienen que ver con este mundo de inmediación que estamos construyendo gracias a las nuevas tecnologías. Luego me refería a un segundo tipo de razones que son de razones de tipo estructural que tienen que ver con los tiempos de la política y los tiempos de la sociedad, un desajuste radical que hay en esto. Y en tercer lugar, un tipo de razones que podríamos llamar funcionales, que tendrían que ver con la relación que se ha establecido en las democracias actuales entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, que de alguna manera pervierte lo que era un entendido en nuestro sistema representativo. Gracias a las nuevas tecnologías, a la movilidad fácil, a la información accesible y barata, a esa posibilidad, por ejemplo, de conocer lo que la gente realmente quiere, que nos sugiere toda la tecnología de los grandes datos, de los bancos de datos. Y por tanto, gracias a todo este conjunto de fenómenos, el mundo en el que estamos me parece que se podría resumir diciendo que hay una gran seducción de la idea de que las mediaciones no son necesarias. El mundo se nos da inmediatamente, no hace falta teorías, no hace falta construcciones de ningún tipo, casi no hace falta ni los profesores, porque ya está Google, para qué queremos, ¿no? Y de hecho, todas las instituciones que se presentan a sí mismas como instituciones que ejercen algún tipo de mediación, tienen grandes dificultades para justificar su existencia. Lo acabo de decir, los profesores en la época de Google tenemos que pensar qué hacemos, porque ya no podemos dar las clases como las daba antes y nos han recordado con el proceso de Bolonia. Probablemente los sacerdotes ya no puedan establecer esa mediación entre Dios y nosotros en el momento en que la vieja religiosidad se ha transformado radicalmente. Probablemente los periodistas tampoco dictaminan lo que es noticia, sino que más bien lo recogen de las redes sociales. Por tanto, el periodista como un gatekeeper, como alguien que controla el acceso a lo que es información y lo que no es información, también ha desaparecido y también se tiene que reinventar. Y la profesión, la mediación por excelencia es la de político. Y lógicamente no es nada extraño que en las encuestas se diga que nuestro principal problema son los políticos. Esto no significa que lo sea realmente, pero sí que la gente lo perciba como tal. Es decir, hay una percepción bastante extendida de que no necesitamos instituciones de la mediación, porque la mediación la podemos realmente, gracias a estos avances tecnológicos, la podemos suprimir por una mera agregación. Hay gente, me gustaría por cierto subrayar a derecha y a izquierda, con distintos matices, que piensan que los instrumentos de toma de decisiones de la sociedad se podrían sustituir por una mera agregación de micro decisiones que se toman sin ningún tipo de deliberación entre ellos. Lo que se ha llamado el clicktivismo, con un click, de hecho hay cantidad de plataformas ahora mismo que nos llegan de causas magníficas y detrás de ciertas maneras de entender la democracia directa o la crisis que se hace a la democracia representativa, estaría el ideal de que en el fondo el ciudadano o la ciudadana contemporánea sería una persona que está en su casa, con una pantalla de ordenador, pero que no necesita el contacto físico ni el espacio de mediación, por ejemplo, que claro, lógicamente tiene que ser representativo, como es el caso de los parlamentos. Por tanto, iríamos a una sociedad en la cual cualquiera puede participar, evidentemente, no hay ninguna barrera, se ha horizontalizado tremendamente, pero al mismo tiempo habría que preguntarse si ese conjunto de pequeñas micro decisiones y su agregación da lugar a decisiones razonables, sensatas, inteligentes, emancipadoras, o no estamos ante una reedición de la vieja utopía del mercado neoliberal que se autorregula en la izquierda, ahora en la derecha, podríamos decir, si es que sirve esta simplificación. De hecho, hay gente ya que habla de una democracia postrepresentativa, estuvo el eslogan del 15M de no nos representáis, que en el fondo, más allá de la cuestión de que la representación o la ley electoral fuera mejorable o que aquellos políticos estuvieran haciendo las cosas bien, en el fondo detrás de esto me parece que hay un horizonte ideológico según el cual sería perfectamente prescindible ese lugar de mediación, de compromiso y por tanto habría una cierta espontaneidad, lo mismo que la derecha neoliberal habla de una espontaneidad de los mercados, lo que a mí me gusta llamar, perdón por la pequeña provocación, la izquierda digital, también considera que hay una cierta autorregulación de los mercados, de la opinión y de la decisión política y por tanto, de alguna manera, esto supone una concepción del espacio público según la cual las preferencias, los deseos, los intereses de cada uno de nosotros y de los grupos en los que estamos cada uno de nosotros se forman exógenamente respecto del sistema político y por tanto, nosotros como individuos accedemos al espacio de la toma de decisiones con nuestras opiniones, nuestros intereses y nuestras ideas perfectamente formadas. No necesitamos un lugar donde esos intereses se concreten, se maticen, se equilibren, a lo mejor se corrijan. Cuando llegan las elecciones europeas, a mí me entra una profunda desazón porque hay muchos partidos políticos que utilizan la expresión vamos a mandar a Europa a nuestro representante para que defienda nuestros intereses. Primero, mandar a Europa, ya esto es una cosa aberrante, andar a Europa como si esto fuera no se sabe qué, Segundo, que defiendan nuestros intereses. Yo creo que es mejor, lo que es esto, los políticos que estáis aquí no me hagáis caso y esto no es ninguna sugerencia para una campaña electoral europea porque perderíais. Yo diría, vamos a Bruselas a descubrir nuestros intereses, a identificar nuestros intereses. En un proceso, por cierto, que no va a ser nada pacífico porque vamos a tener que pelearnos porque esa identificación de nuestros intereses no es una academia científica, es un lugar de batalla también. Pero pensar que nuestros intereses eran totalmente fuera y previos al proceso político me parece que es un profundo error que explica muchas veces los atrascos en los cuales nos metemos. Eso que llamaba el clictivismo tiene que ver con un profundo cambio, no me da mucho tiempo y lo dejo así un poco por encima, un profundo cambio en cuanto a las formas del activismo político que a veces hemos malinterpretado. Hemos interpretado que el cambio en las formas del activismo político implicaba una indiferencia. La gente no está desinteresada de la política. Yo creo que lo que ha pasado en España en estos últimos años lo pone de manifiesto. Lo que no está es especialmente interesada en que ese interés se exprese a través de los cauces establecidos. Pero está pensando en otro tipo de formas de actuación política. Y por eso, todo el caso que acabo de poner, el ejemplo de las plataformas, tienen una participación muy considerable. Y la gente se moviliza fundamentalmente contra cosas. Hay movimientos desde Burgos, aquel barrio, en fin, el aeropuerto de París, el plan 21 de Stuttgart, hay cantidad de ejemplos de cómo la gente es capaz de parar cosas. Las mareas, la bata blanca, todas estas cosas. Bueno, la ciudadanía tenemos una cierta capacidad de... Es más, incluso tenemos una cierta capacidad de elegir representantes. El 20D, elegimos un Parlamento y un Senado. Otra cosa es que solo hayamos hecho eso. Es decir, que cuando... Las elecciones sirven para dos cosas. Para mandar unos representantes y para poner en marcha un proceso que tiene que acabar en la constitución de un gobierno. Esta segunda parte parece que nos la van a sustraer. Pero bueno. Bien, lo que yo planteo en este punto es realmente el ideal de espacio público que tenemos ¿se satisface con esta mera agregación de micro decisiones tomadas en un espacio privado? Del mismo modo, perdonar que insista en la analogía, que a lo mejor hay que preguntarse si realmente un mercado razonable, equilibrado, justo, ecológico, es la mera agregación de micro decisiones de consumidores y de inversores. Segunda razón, en esta ya sería un poco más bien, una razón de tipo estructural. Es decir, la política, en el fondo, es un gran invento de humanidad para equilibrar tiempos distintos. Y fundamentalmente, tal y como se entendió en la modernidad, es decir, cuando surgen las democracias que ahora tenemos, la política es un instrumento para conseguir equilibrar las distintas temporalidades que hay en la sociedad. El tiempo rápido de la ciencia, de la cultura, de la tecnología, de la economía, con el tiempo de la deliberación política. Bien, ¿qué pasa? Que el proyecto político sobre el que se edificaba la modernidad tenía unos presupuestos de tipo temporal de los que carece el mundo contemporáneo. Es decir, ya no es posible esto sencillamente porque hay una incompatibilidad entre el sistema representativo que implica un tiempo lento, el tiempo de la deliberación, el tiempo de la decisión, con el ritmo, la velocidad, la secuencia de los cambios sociales. Por consiguiente, si el tiempo de la política aparece como un anacronismo, entre otras cosas, porque no tiene capacidad de configurar el espacio social. Lo más que puede hacer, y pido disculpas por decirlo esto en un parlamento que nadie se me enfade, lo más que puede hacer es legislar sobre el pasado, reparar daños del proceso de modernización. Pero ese presupuesto de que la autodeterminación democrática de la sociedad implica que los procesos de cambio social pueden ser acompañados, incluso dirigidos o equilibrados por el tiempo lento de la política, esos presupuestos ya no serán. Por eso la política ahora mismo se ve ante una enorme presión para ir hacia otros sistemas de decisión más rápidos. De ahí la judicialización de la política, por ejemplo, de ahí la creciente importancia de las instituciones independientes o no mayoritarias, luego diré un par de cosas sobre ello, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera hay que regular ese proceso social, pero ese proceso social, esa regulación ya no puede pasar o muy mal puede pasar a través de los parlamentos que son instituciones de ocio. Perdón, no quería decir nada malo de los parlamentarios, de ocio en el sentido de que las cosas requieren un cierto tiempo, requieren una deliberación y para cuando terminamos de discutir ya el daño está hecho, ya las cosas han sucedido sin nuestro concurso, ¿no? Por eso hay una cantidad de fenómenos que tienen este mismo carácter, ¿no? Me refería antes judicialización de la política, recursos a autoridades independientes o en la derecha neoliberal, no hace falta, no hace falta la política, esto es la sociedad civil la que se autoorganiza sin demasiado problema, ¿no? Bien, tercera, tercer conjunto de razones que podrían explicar esta debilidad del parlamento, esto que convierte al parlamento en el hermano pobre de nuestros sistemas políticos, en el más perjudicado, ¿no? Bueno, otra de las ficciones útiles sobre las que se basa el parlamentarismo moderno es la idea de que el parlamento implica una representación de la sociedad y que a través del poder legislativo se controla un poder ejecutivo y se tiene una iniciativa legislativa. Bueno, esto es una ficción, es una ficción bastante útil, pero es una ficción y cada vez más una ficción. Es decir, me parece que lo que hoy ocurre más bien es que el dualismo ya no es el dualismo entre poder ejecutivo y poder legislativo, sino entre el gobierno y la oposición. Y el gobierno se sirve de una mayoría parlamentaria y la oposición combate esa mayoría formada entre el ejecutivo y su mayoría parlamentaria. Pero en estos momentos la expectativa de que las mayorías parlamentarias le digan a control a los ejecutivos, tengan iniciativa legislativa, en el fondo responde a una concepción idealizada del parlamentarismo que no se compadece con las actuales transformaciones de la política. la mayor parte de las iniciativas legislativas surgen de los ministerios no del parlamento y esto o lo reconocemos y nos obliga a pensar qué tipo de modificaciones de concepto y de práctica tenemos que hacer o realmente estaremos viviendo sobre una ficción. en tres minutos para ser respetuoso con el tiempo que Pepe ya muy generosamente me ha dado una pequeña cosa sobre el tema ya que él va a hablar de los parlamentos autónomos voy a permitir yo hablar dos minutos del parlamento europeo y del sistema también de gobernanza europea porque esto pasa también allí. recordáis que ha sido un tema recurrente hablar del déficit democrático europeo es evidente que las instituciones europeas tienen unos problemas yo diría un déficit más bien de tipo político que democrático pero bueno que hay muchas deficiencias pero lo que yo aquí quiero criticar es que todo este discurso del déficit democrático da a entender que los demás en las demás instituciones no tienen ningún déficit yo la pregunta que me haría es el parlamento europeo tiene un déficit comparado con qué porque se dice el parlamento europeo no tiene iniciativa legislativa bueno y la tienen los parlamentos estatales o subestatales probablemente no es decir muchas de las deficiencias que se achacan a la democracia de la unión están perfectamente presentes también en niveles de representación diferentes esta desparlamentarización de las decisiones está perfectamente extendida en todos los niveles de la de la de la de la política desde desde el parlamento europeo hasta probablemente también las cortes de Aragón ¿no? es decir no yo creo que en el en hay que hay que es decir en el fondo no estamos ante un problema que exija solamente reformas administrativas y reformas constitucionales aquí voy a barrer un poco para casa para llevarme un poco de deberes ¿no? yo creo que estamos necesitados de una reflexión acerca de la política en general que no es incompatible con reformas constitucionales y reformas administrativas pero tendríamos que prestar un poco más de atención no mucho lo nuestro no es tan importante pero tiene una pequeña importancia para que todo lo demás tenga una cierta coherencia ¿no? o pensamos la política y las funciones de la política en el siglo XXI en este nuevo contexto con valentía con imaginación o nos quedaremos en reformas administrativas y constitucionales que no tienen detrás una concepción de fondo ¿no? un último ejemplo que quería poner es perdón antes de esto mi sugerencia es bueno es que a lo mejor resulta que el control del gobierno tengo aquí dos compañeros de mesa que saben mucho más de esto que yo y por eso me tiro al escenario sin red ¿no? a lo mejor es que la función de control del gobierno no es ni la única ni la función más importante de los parlamentos hay otra función por ejemplo la función representativa la función de deliberación la función de dar a causa opiniones etcétera o la función informativa que son funciones muy importantes también y dependiendo en qué plano del gobierno nos encontremos europeo estatal o subestatal tendrán una mayor importancia o una menor importancia la última cosa que quería decir es sobre cómo podemos pensar solamente lo apunto porque no me da tiempo el fenómeno en virtud del cual cada vez estamos delegando más competencias sobre todo a nivel europeo en instituciones de tipo deliberativo pero que no son instituciones propiamente representativas instituciones no mayoritarias es decir instituciones que no representan a una a un a un electorado como puede ser la corte de justicia como puede ser el banco de metal europeo como puede ser todo el lobismo que hay en Europa o como puede ser la propia la propia comisión bueno hay que pensar que esa delegación de autoridad en esas instituciones que no son directamente representativas que no rinden cuentas a un electorado tiene una legitimación de tipo de tipo funcional que no deberíamos despreciar por ejemplo de protección de largo plazo de políticas de largo plazo esto se veía muy bien cuando cuando Varoufakis da hace su primer viaje nada más ser nombrado ministro de hacienda y da aquella rueda de prensa con Soible su colega alemán dice yo tengo ciertos compromisos con mi propio electorado que me impiden hacer ciertas cosas y Soible después dijo yo también que casualidad yo también tengo lo mismo yo creo que ahí se visualizó muy bien como para ciertas cosas las instituciones representativas estatales de los electorados de cada cuatro años son instrumentos insuficientes a la hora de avanzar en la integración a la hora de la protección de los derechos por ejemplo y a la hora también de hacer circular todo el saber experto que es necesario para que estas instituciones funcionen bien creo y lo resumo de esta manera creo que son instituciones políticas lo cual no significa que sean instituciones democráticos representativas en el sentido en el que lo son los gobiernos pero son instituciones políticas que todavía pueden ser politizadas y que probablemente tengan que ejercer una función importante en nuestro sistema de decisiones pero que pueden ser manifiestamente mejoradas por ejemplo pueden ser más representativas es muy significativo que la primera mujer que entró en el consejo del Banco Central Europeo fue hace dos años en un momento en el que hubo una baja y algún país al que le tocaba quiso meter a un hombre y hubo una presión tremenda de un grupo de parlamentarios y parlamentarias bueno pueden ser más representativas pueden ser más públicas pueden abandonar esa idea de que ellos gestionan la objetividad y los demás la libre opinión pueden matizar sus prácticas pero probablemente son instituciones que tienen una gran importancia en el proceso de toma de decisiones y que precisamente corrigen algunas de estas ciertas disfuncionalidades a las que me he referido antes muchas gracias pues siguiendo un poco la estela de lo que ha comentado Daniel es inevitable es decir que si hablamos de parlamentos estamos hablando de política y precisamente mi reflexión conclusiva es que se habla poco del parlamento cuando hoy se habla de política que se habla poco del parlamento yo creo que la política y esto también le debe algo Daniel evidentemente la política hoy se enfrenta a retos absolutamente nuevos leemos mucho sobre ello para mí hay dos factores que son esenciales uno es la complejidad creo que nunca ha sido tan difícil gobernar como hoy la complejidad dos el tiempo dos el tiempo la intensidad de la aceleración de los acontecimientos las dos cosas también van a repercutir lógicamente sobre el parlamento simultáneamente creo que hay que poner algunas cosas encima de la mesa inmediatamente positivas todos tenemos hoy el foco en las cortes generales es decir el parlamento sigue siendo el parlamento las elecciones siguen siendo las elecciones los ciudadanos españoles han cambiado el mapa político sin necesidad de cambio del sistema electoral aunque ese cambio pueda ser conveniente pero lo han hecho sin esto por lo tanto sigue teniendo un protagonismo extraordinario incluso sin cambiar y con todos los defectos que tiene desde esa premisa y como presupuesto también de la reivindicación del parlamento es una reivindicación de la democracia representativa una reivindicación de la democracia representativa que no supone una reivindicación del actual del funcionamiento actual de la democracia representativa creo que el presupuesto para reivindicar la democracia representativa es aceptar una necesidad de corrección casi radical hacia una verdadera democracia de calidad representativa Esa idea que ha señalado al final, reivindicar de nuevo, o sea, antiguo, la función representativa, la representatividad del Parlamento, ya que la representación le vendría exileje. Con ello, reivindicar también el papel de las instituciones. No hay funcionamiento democrático sin instituciones fuertes y sin que esas instituciones desempeñen su papel adecuadamente. Evidentemente, si quisiésemos seguir profundizando, tendríamos que hablar de partidos, porque sin partidos no hay Parlamento. Al final, el Parlamento será en buena medida lo que los partidos puedan ser. ¿Por qué reivindico la primacía y cada vez con mayor convencimiento de esa democracia representativa? Yo creo que hay dos valores que son esenciales para reivindicarla. El primero de ellos es la igualdad. Me parece que en eso está en vuestros dos libros, pero es una idea que hay que repetir. No existe otra forma de lograr igualdad en la influencia en la decisión política que la representación. Todas las demás formas de participación pueden ser muy enriquecedoras, pueden ser muy positivas, pero no son igualitarias. La única fórmula que garantiza con todos los problemas o que se acerca a la igualdad es la representación política. Más, es la única que nos asegura un escenario de pluralismo. Es la única que nos asegura que de verdad todos los actores están presentes. Cualquier otra forma de participación, y podemos pensar, podemos dialogar sobre ello, a lo mejor es equivocado, pero a mí no se me ocurre otra fórmula que asegure de mejor manera el pluralismo o la igualdad. Es en ese escenario en el que creo que cualquier modelo democrático que podamos imaginar va a necesitar una institución similar al Parlamento, que cumpla las funciones de siempre del Parlamento, aunque las cumpla de manera completamente diferente. Poco sería la ampedusa, tendríamos a lo mejor que cambiar todo el funcionamiento del Parlamento para que siguiese cumpliendo las funciones que ha cumplido siempre. En parte creo que el problema está en que nada ha cambiado en el Parlamento cuando todo ha cambiado fuera del Parlamento. La política es una de las esferas sociales que más resiste a un cambio que por lo demás está ya presente en todas las esferas. Podría hacer aquí un apunte, y lo voy a hacer, sobre el Parlamento autonómico, para luego referirme, voy a ser breve, a alguna reflexión general sobre el Parlamento. Sobre el Parlamento autonómico la reflexión es pesimista en el sentido de que es una institución que sorprendentemente en 1978, Javier, nació con mucha fuerza. En unas comunidades que no estaban habituadas al Parlamento, salvo en Cataluña no había habido Parlamento, el Parlamento nació con fuerza, nació con una extraordinaria fuerza, porque reunía, y esto creo es lo importante, dos ideas extraordinariamente potentes, la autonomía y la democracia. El Parlamento autonómico era la síntesis de esos dos valores, de la autonomía y de la democracia, simbolizaba esa puesta en marcha de un Estado descentralizado y democrático. Esa fuerza sostuvo a los Parlamentos autonómicos un tiempo, yo creo que se perfeccionaron, pero con el tiempo, poco a poco, creo, y con otros añadidos, evidentemente, ha decaído. Hoy creo que habría que reflexionar sobre ellos en el contexto de la crisis del sistema político general, pero también, y esto a veces escapa, de la crisis del sistema territorial, del modelo territorial. Hay que pensar, el Parlamento autonómico, desde cuál puede ser su función en la refundación, creo que es absolutamente preciso, un nuevo modelo territorial en esa operación. Es decir, por ejemplo, si hablamos de una reforma constitucional, qué papel le corresponde a las comunidades autónomas, y por supuesto, dentro de eso, a los Parlamentos como expresión de ese pluralismo en el interior de cada comunidad autónoma. Los Parlamentos autonómicos tienen que aceptar que no han, también las Cortes Generales, por supuesto, pero en los Parlamentos autonómicos, por ejemplo, una insuficiencia que es clara, es como la crisis transcurrió sin que supiesen detectar muchas de las cosas que estaban pasando a su alrededor. Son solo ideas, son solo fogonazos, y por lo tanto, tengo que ir demasiado rápido. Voy a plantear algunas cuestiones que son también ideas muy rápidas. Un elemento esencial para el Parlamento autonómico y para cualquier institución parlamentaria, y que creo debatimos poco, ¿quién es el diputado? ¿Cuál es el papel del diputado? ¿Cuáles son las funciones del diputado? No es un terreno explorado esencialmente ni por el derecho constitucional español, ni por la ciencia política. Al final, cualquier estudio que hagamos sobre el Parlamento acaba de la misma manera. El Parlamento son los diputados. Podremos tener el mejor Parlamento, el mejor dotado del mundo, con los mejores medios, pero al final van a ser los diputados. Alrededor de ellos hay muchísimas cosas que plantarse, que estudiar tanto desde el derecho, como desde la ciencia política o desde la política. Sin más, Parlamento y ley. Yo creo que esto nos lleva a cuestiones mucho más trascendentales que el procedimiento legislativo, que la técnica legislativa, etcétera, etcétera, etcétera. La ley se enfrenta hoy a desafíos extraordinarios. Y cuando digo la ley, es el derecho lo que se está enfrentando a desafíos extraordinarios. Desafíos que tienen mucho que ver con el tiempo, con la intensidad con la que transcurre todo. Desde el mismo momento en que hoy en un ministerio alguien piensa, o en un grupo parlamentario, alguien piensa que hay que elaborar un proyecto de ley, hasta que esa ley se aprueba, sucede un tiempo que provoca que la ley nazca ya vieja. Este es un problema que tiene el derecho, el derecho público sobre todo, más que el privado. El derecho público tiene un problema de primera envergadura. Debemos reflexionar sobre el concepto, sobre la forma y sobre el significado de la ley en la sociedad contemporánea. No puede ser el que ha sido hasta ahora. Decía, a lo mejor el control no es la primera de las funciones del Parlamento contemporáneo. Yo creo que sigue siendo la primera de las funciones. Lo que sucede es que para que pueda controlar, tiene que representar, tiene que cumplir una función informativa, tiene que cumplir la función deliberativa. El control está asociado a una idea esencial, la eficacia de la institución parlamentaria. Los ciudadanos tienen que creer también en la institución parlamentaria. Para que crean en la institución parlamentaria tienen que ver eficaz. Seguramente la función que hoy puede cumplir en ese entramado político e institucional con mayor protagonismo es un control eficaz. Control con responsabilidad, control con sanción. Para eso, evidentemente, hay que cambiar el rol de las minorías y las mayorías en sede parlamentaria. Si seguimos el mismo juego en donde todo el protagonismo lo obtiene la mayoría, vamos evidentemente a lo mismo y seguiremos con los mismos problemas. Evidentemente, el Parlamento se enfrenta a esa idea de complejidad. Si estamos diciendo que el gobierno, la función ejecutiva, tiene hoy un problema extraordinario a la hora de gobernar, imaginemos cuáles son los problemas del Parlamento. De unas instituciones muy débiles, y esto también hay que decirlo en voz alta, y me gusta decirlo, perdón, en esta sala, los parlamentos son muy débiles. Los parlamentos son muy débiles porque además cada vez los queremos hacer más débiles. Cada vez les restamos más medios, les pedimos más cosas, les pedimos mayor eficacia, les pedimos mayor capacidad, mayor representatividad, pero les restamos medios. Es imposible. Si queremos instituciones fuertes, necesitarán medios. Necesitarán medios. Y hay que decirlo en voz alta, el Parlamento es una institución esencial. Sin Parlamento no hay democracia. Por lo tanto, por favor, hagamos fuertes a los parlamentos. Y sepamos, eso sí, expliquémoslo, sepamos explicarlo a la sociedad, que es al final de lo que se trata. Un elemento adicional que creo que, y lo conectaré con lo que me parece, puede ser una de las funciones esenciales, algo has dicho, Daniel, la retórica, el papel de la deliberación en el Parlamento. Seguramente, hoy, una de las funciones claves, de los haceres claves del Parlamento, es la deliberativa, es la deliberación. Es que los ciudadanos vean que el sede parlamentaria se delibera sobre lo que a ellos interesa y desde todos los puntos de vista. Incluso, en mi opinión, más que, por ejemplo, técnicos e instrumentos como la Iniciativa Legislativa Popular, sería interesante pensar el derecho al debate ciudadano, a que los ciudadanos pudiesen plantear un debate, incluso intervenir en sede parlamentaria y provocar ese debate. Creo que es mucho más coherente con la forma parlamentaria, por ejemplo, que la Iniciativa Legislativa. Pero alrededor de la deliberación en el Parlamento hay muchísimo terreno que solo es reglamento, en este caso, ni siquiera Constitución o Estatuto. Estoy hablando de invertir los turnos, de que en ocasiones no cierre el gobierno, de que cierre la oposición, de limitar el tiempo de intervención a cinco minutos, de eliminar el papel. Hay cuestiones muy pequeñas, pero que vigorizarían y harían más atractivo a los ciudadanos lo que sucede en el Parlamento. El Parlamento, por último, el Parlamento en última instancia tiene que ganar esa representatividad, tiene que ganar la capacidad de volver a ser representativo de verdad, de que los ciudadanos se identifiquen con él. Eso, evidentemente, implica una relación de confianza que hoy se ha perdido, o se ha perdido a medias, y es el ejercicio que hay que recuperar. Por supuesto, eso implica un quehacer determinado, implica una publicidad, implica una transparencia. Aunque, también, coincidiendo con Daniel en su libro, hay que reivindicar que hay espacios que no pueden ser públicos en la política. Y eso no es incompatible con reivindicar la transparencia y reivindicar la publicidad. Pero hay espacios de diálogo en la política que necesariamente tienen que ser reservados, como puede ser, por ejemplo, una junta de portavoces o una ponencia parlamentaria, porque necesitan un diálogo en unas características determinadas. Acabo ya, he dicho que quería ser breve, porque me parece que ha venido, fundamentalmente, a escuchar a mis compañeros de mesa. Creo que hay que preguntarse en voz alta qué podemos esperar hoy de la política, qué podemos esperar de nuestros gobernantes, qué podemos esperar de nuestros diputados. Y, seguramente, la conclusión tiene que ser más modesta de lo que a veces queremos. Porque no todo lo pueden hoy los gobernantes, no todo, mucho menos, lo pueden los diputados. ¿Cuál es el espacio, al final, que debemos atribuir al gobierno? ¿Cuál es el espacio que debemos atribuir al Parlamento? Pero estas reflexiones las tiene que hacer también la clase política, las tienen que hacer los políticos, las tienen que invitar a la ciudadanía a pensar con ellos cuál debe ser ese papel. Y en ese debate y en esa reflexión al Parlamento le corresponde, me parece, un papel protagonista. Un papel que muchas veces es ignorado. A mí me sigue... Hay una reflexión que es un poco sorprendente, no es que no se trabaje sobre el Parlamento, no es que no se reflexione, pero se hace más desde el derecho de representación, desde el procedimiento parlamentario, la técnica legislativa, la posición institucional del Parlamento en el debate, se trabaja y se estudia menos, por lo menos en España hay más trabajos, me parece, en estos momentos, en otros países. Entonces, pero si comparamos el periodo... En el periodo de entreguerras, cuando se quiso atacar la democracia, se atacó el Parlamento. Porque el Parlamento era la democracia. Cuando Smith pone el ojo sobre la democracia, lo pone sobre el Parlamento. Bueno, pues a mí me preocuparía que hoy se ignorase el Parlamento y creo que reivindicar la democracia, reivindicar una buena salud democrática, pasa porque fijemos la atención en el Parlamento. Y en ese debate, el Parlamento Autonómico puede tener un protagonismo realmente relevante, que hoy se incrementa precisamente por todo el debate territorial. Solamente apuntar una cosa más, y más en tiempos de reforma, y de, estoy seguro, una reforma constitucional en un tiempo o en otro. Espero que viable, Javier, espero que viable, en un tiempo o en otro. La forma de gobierno. El Parlamento se inserta en la forma de gobierno. Uno de los grandes problemas de la democracia española, no sé si Javier lo compartirá conmigo, es la deriva presidencialista de nuestra forma de gobierno. El presidencialismo casi radical de una forma de gobierno parlamentaria con cuestiones al final esquizofrénicas, porque reivindicamos la forma parlamentaria, por ejemplo, con razón, para la posible elección del presidente de gobierno, y luego, en cambio, desarrollamos una dinámica absolutamente presidencialista. O las elecciones mismas se desarrollan en clave absolutamente presidencialista. Estamos jugando un juego esquizofrénico y esos juegos suelen tener malas consecuencias. Es preciso pensar la forma de gobierno y pensar en consecuencia cuáles deben ser los pesos y contrapesos en la relación entre gobierno y Parlamento. La situación actual creo que no beneficia ni al Parlamento como institución, ni a la democracia en general. Y no me parece exagerado apuntar que en las comunidades autónomas la presidencialización es todavía un grado más intensa. Es verdad que con los nuevos mapas políticos derivados de las últimas elecciones, lógicamente eso puede cambiar al no existir mayorías tan claras y podremos encontrarnos ante situaciones nuevas. Pero en cualquier caso no tenemos bien organizada la forma de gobierno. La democracia es un reto permanente. No podemos pensar en modelos ideales. Este es otro elemento que creo que tenemos que desterrar. Pero sí que se puede pensar en correcciones permanentes de ese modelo democrático y desde luego en correcciones permanentes del Parlamento. El Parlamento debe saber que ya nada está establecido para siempre y que continuamente debe repensarse para que los ciudadanos progresivamente se sigan identificando con esta institución que seguirá siendo el eje del modelo democrático mientras no inventemos otro mejor. Y eso nos parece muy cercano. Bueno, pues ante todo muchas gracias Pepe por la invitación y a continuación yo voy a seguir hablando de lo que han hablado ellos porque si yo empiezo a hablar ahora de la reforma de la Constitución entonces no va a haber forma de hacer ningún diálogo significativo porque yo intervendría en una clave completamente distinta y estaría lanzando un mensaje que no tendría nada que ver con el que han estado transmitiendo ellos y en consecuencia sería imposible que hubiera ningún diálogo. A continuación, de manera que yo no voy a hablar de lo que he escrito sobre la reforma de la Constitución sino que voy a seguir hablando del tema que venía aquí que era democracia, parlamento y participación en una sociedad globalizada que es el tema más o menos sobre el que vosotros habéis hecho vuestras exposiciones y yo voy a anudar unas reflexiones que he ido construyendo a medida que he ido oyendo a vosotros. Entonces, ¿cuál es la posición que yo tendría con respecto al tema y con respecto a lo que vosotros habéis dicho hasta ahora? Pues la mía sería lo siguiente. La política, en mi opinión, es un instrumento para controlar la ley del más fuerte. Este es el sentido de la política. Que ha tenido la política desde siempre. Desde que empieza a haber una cierta complejidad en la convivencia humana y hace falta política para gestionar las diferencias que existen entre los seres humanos. Entonces, la política ha sido siempre un instrumento para controlar la ley del más fuerte y a través del control de la ley del más fuerte hacer posible la convivencia y la supervivencia de una sociedad. Si la ley del más fuerte no se controla de alguna manera, la convivencia es insoportable. Esto ha sido así y todas las formas de organización de la política que ha habido desde siempre han sido formas para que se pudiera controlar la ley del más fuerte. La ley del más fuerte es insoprimible. La ley del más fuerte es insoprimible. No hay ninguna sociedad que pueda prescindir de la ley del más fuerte, ni previsiblemente la va a haber nunca. Una sociedad en la que desaparezca la ley del más fuerte sería una sociedad que entraría en un proceso de descomposición. La ley del más fuerte es Google, la ley del más fuerte es Amazon, la ley del más fuerte es Zara, la ley del más fuerte es Mercadona, la ley del más fuerte es formas de ejercicio de actividad que demuestran la superioridad con respecto a otra y que se imponen y que son más fuertes porque realmente son más eficaces. Por lo tanto es un principio del que no se puede prescindir en la convivencia. Ahora la civilización consiste en someter la ley del más fuerte al control de formalidades jurídicas definidas por el conjunto de la sociedad. Y esa ha sido la civilización. La historia de la civilización no es nada más que la historia del control de la ley del más fuerte. Y la política es eso. Y el derecho es una derivación de la política, es la objetivación de la política, que es la creación de normas para controlar la ley del más fuerte. Usted es el más fuerte, pero el trabajo no puede ser esclavo. Usted es el más fuerte, pero no puede despedir a una mujer porque se quede embarazada. Usted es el más fuerte, pero tiene que haber unas vacaciones que estén fijadas para los trabajadores. Y hay que respetarlo. Usted es el más fuerte, pero si hay una diferencia contractual, tiene que ser resuelta por los tribunales de justicia. Y así sucesivamente. En esas condiciones es en las que usted tiene que expresarse y ser el más fuerte. Pero no puede serlo sin control de formalidades jurídicas porque entonces es imposible la convivencia. Entonces es imposible la convivencia de la política, es eso. Y el ordenamiento jurídico en esencia es eso. Son instrumentos para garantizar la supervivencia de la sociedad controlando la ley del más fuerte. Entonces, este control, la forma más perfecta de control de la ley del más fuerte que hemos tenido hasta la fecha, es la de la democracia parlamentaria. La democracia parlamentaria. Porque es la única fórmula que se ha construido con base en el principio de igualdad. Esa es la singularidad. Esa es la singularidad del Estado constitucional, y ya en su máxima expresión, que es el Estado de la democracia parlamentaria. En la historia de la convivencia humana, díganos primero, la igualdad es una ficción. Y la desigualdad también. Cuando digo que es una ficción, no digo que sea una mentira. Ficción es un ente de razón. La igualdad y la desigualdad son conceptos, son entes de razón, que hemos inventado los seres humanos para, a través de ellos, explicar el cómo, el porqué y el cómo de nuestra convivencia. Es decir, la vida mientras los seres humanos descansa en ficciones. Descansa en ficciones. Los seres humanos nos diferenciamos de los demás individuos del reino animal en que nosotros tenemos que explicarnos y justificar el porqué y el cómo de nuestra convivencia. No somos capaces de convivir si no nos explicamos a nosotros mismos el porqué y el cómo de nuestra convivencia. Y la política y el derecho son las ficciones a través de las cuales nosotros explicamos y justificamos nuestro modelo de convivencia. Y a lo largo de la historia de la convivencia humana, las dos grandes ficciones han sido la desigualdad y la igualdad. Las dos son ficciones. Lo único que existe es la diferencia. Los seres humanos no somos ni iguales ni desiguales. Somos diferentes. Y la desigualdad y la igualdad son conceptos a través de los cuales nosotros explicamos el porqué y el cómo de la convivencia. Básicamente, a lo largo de la historia de la humanidad, se ha explicado con base en la desigualdad la esclavitud por naturaleza de la Histópolis. En el primer libro de la política. Los hombres somos desiguales por naturaleza y por lo tanto unos nacen para mandar y otros para obedecer y la esclavitud es conveniente y justa. Esa matriz aristotélica ha estado presente hasta que el capítulo 13 del Leviatán, que es la primera vez en que se rompe y se dice no, no, no. No es la desigualdad, sino que la convivencia entre los seres humanos hay que explicarla con base en el principio de igualdad. Y ahí empieza la construcción del Estado Constitucional y empieza la construcción de lo que sería después la democracia. Por lo tanto, la igualdad es una ficción, es una ficción, una ficción con base en la cual nosotros explicamos en el mundo contemporáneo el porqué y el cómo de la convivencia. Las relaciones entre los seres humanos tienen que ser explicadas con base en el principio de igualdad. Y ese principio de igualdad se expresa institucionalmente en el Parlamento. Y nada más que en el Parlamento. El Parlamento es la única institución expresiva del principio de igualdad. Los seres humanos somos iguales porque participamos en condiciones de igualdad en la formación de la voluntad general. Ese es el elemento constitutivo de la igualdad. La participación en condiciones de igualdad en la formación de la voluntad general a través del Parlamento, a través de la institución representativa. Por eso somos iguales los españoles en España, los franceses en Francia y los alemanes en Alemania. Y nada más. La igualdad es política. La igualdad no es humana. La igualdad es política. Somos iguales los españoles, dice el artículo 14. Los españoles son iguales. Y los franceses son iguales a los franceses. ¿Por qué? Porque participamos en condiciones de igualdad en la formación de la voluntad general. Ese es el único momento de igualdad que hay en la vida del ser humano. En una sociedad democráticamente constituida el momento en el que depositamos el voto en la urna. En ese momento, cada uno de nosotros pasa a ser una fracción anónima de un cuerpo electoral cúnico a través del cual se constituye la voluntad general. Y la voluntad general se convierte en el contrapunto de todas las voluntades individuales. Y la convivencia es el ejercicio de la autonomía personal dentro del límite de la voluntad general que se ha fijado parlamentariamente a partir del ejercicio del derecho de sufragio en condiciones de igualdad. Ese es el modelo de convivencia nuestro del Estado Constitucional Democrático y eso es lo que convierte al Parlamento en el elemento que proporciona legitimidad al sistema. El Parlamento es la institución a través del cual la sociedad hace la síntesis política de sí misma para poder dirigirse y para poder tomar decisiones porque la sociedad tiene un grado de complejidad tan extraordinario que no puede autodirigirse si no es haciendo esa síntesis política de sí misma resumiéndose y siendo capaz de tomar decisiones. Y el sistema electoral y los partidos políticos son los instrumentos a través de los cuales la sociedad hace esa síntesis política de sí misma y se constituye la institución parlamentaria a través de la cual se toma. Por tanto, el Parlamento es insustituible y es el elemento que expresa la igualdad y es el único que proporciona legitimidad a la toma de decisiones. Y por lo tanto eso es insustituible y va a seguir siendo insustituible. Otra cosa es con las condiciones en las que tiene que desarrollar su actividad sean distintas y que es más difícil en este momento hacer esa síntesis política que proporcione legitimidad y que proporcione eficacia en la toma de decisiones. Pero sigue siendo insustituible. No disponemos todavía de ninguno. Ninguna alternativa distinta. Otra cosa es que el Parlamento está sufriendo una devaluación y está recibiendo una devaluación en cierta medida por lo que estamos hablando en el tema de aquí. Que es la sociedad globalizada y el ritmo al que se van sucediendo los acontecimientos. Ayer decía el presidente Obama en el último debate sobre el Estado de la Nación el discurso de la Nación decía expresamente ¿me acordaba? Vivimos en un tiempo de cambio extraordinario. Cambio que está redefiniendo la forma en que vivimos la forma en que trabajamos nuestro planeta y nuestro lugar en el mundo. Se trata de un cambio que puede ser una ventana de oportunidad o que puede ensanchar la desigualdad. Y nos guste o no el ritmo de este cambio únicamente puede ir a más. Esto es lo que decía ayer está coincidiendo creo que estamos todos en este acuerdo complejidad y cambio de una velocidad extraordinaria y además en una dirección que actúa en contra de la institución parlamentaria porque la institución parlamentaria es la típica institución propia del Estado Nacional. El Parlamento Europeo existe pero el Parlamento Europeo no es el Parlamento Nacional ni las funciones que desarrolla el Parlamento Europeo son las propias del Parlamento. Ni tiene una función legislativa ni tiene una función ejecutiva ni tiene una función de control. Las tres funciones parlamentarias que aparecen siempre las potestades parlamentarias a las que se refiere el artículo 66.2 de la Constitución pues están en el Parlamento de los Estados Nacionales pero no están en el Parlamento Europeo. Por lo tanto lo que tenemos como parlamentos de verdad ahora mismo son los Parlamentos Nacionales y luego hay un Parlamento Europeo que no es que tenga un déficit democrático es que no está constituido democráticamente. No está constituido democráticamente porque no hay un cuerpo electoral único sino que hay 27 cuerpos electorales distintos que después se agrega. Y porque como consecuencia de ello no hay un punto de referencia único al cual se refiere al Parlamento Europeo. Entonces estamos con dos mundos que son la Unión Europea no es que tenga un déficit democrático es que está constituida ademocráticamente. Es un club de países democráticamente constituidos pero ella misma no está constituida democráticamente. Porque la democracia en nuestra cultura jurídica y política tiene como punto de partida al individuo y la Unión Europea tiene como punto de partida al Estado y no tiene como punto de partida al individuo. Los Estados son los señores del tratado como dice el Tribunal Constitucional Federal Alemán los señores de los tratados europeos no son los individuos no hay un poder constituyente integrado por todos los individuos de la Unión Europea sino que son una unión de Estados que se han organizado de esa manera específicamente. Entonces el Parlamento Europeo no es no es el Parlamento no es el Parlamento Parlamentos de verdad son los Parlamentos de cada uno de los Estados miembros. Donde hay legitimidad democrática es en los Parlamentos de cada uno de los Estados miembros. Y estos Parlamentos pues se ven afectados pues en ese proceso de globalización. La globalización es la forma moderna de expresión de la ley del más fuerte. La globalización si ustedes reflexionan un poco sobre la globalización es el marco a través del cual se expresa la ley del más fuerte en estos momentos. El momento de mayor presencia del Estado democrático y de la democracia parlamentaria se ha producido en el pasado y ha sido en los momentos que van desde el final de la crisis del 29 y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial la reacción que se produce ante la crisis del 29 y que después se proyecta ya con más seguridad después de la Segunda Guerra Mundial hasta la década del 80 o 90 que empieza a erosionarse. Y esa es la fase libro de Piketty los presas fase de avance de la igualdad de avance del Estado Social de presencia de un parlamento y de una institución parlamentaria que sirve de contrapunto y que controla la manifestación de la voluntad del más fuerte eso es lo que se ha ido erosionando y que después de la caída del muro de Berlín y después de la desaparición de la Unión Soviética y todo esto pues ha llegado a los niveles en los que ahora mismo está a un incremento de la desigualdad de una manera brutal y vaciamiento en buena medida de lo que es la institución parlamentaria. Y esa es la situación en la que ahora mismo nos encontramos y eso es lo que hay que revertir. Esa es. Mientras la desigualdad aumente de la forma que están dando y la ley del más fuerte se manifieste con la ausencia de control con que se está manifestando ahora mismo tendremos un parlamento que estará debilitado. Entonces este es el núcleo. En mi opinión este es el núcleo del problema. Y aquí es donde realmente claro nos encontramos con que deberíamos si tuviéramos un parlamento europeo si tuviéramos un parlamento europeo que fuera parlamento de verdad pues podríamos disponer de un instrumento que nos permitiera un poco estar ahora mismo no lo tenemos. Y entonces hay que ir construyendo la alternativa a partir de los estados nacionales tal como están ahora mismo e intentando buscar herramientas e instrumentos para hacerlo pero eso todavía no hemos sabido encontrarlo. Esa es la tarea en la que estamos. Esa es la tarea en la que estamos. Y la batalla se va perdiendo. La batalla se lleva perdiendo llevamos ya unos 30 años en los cuales hemos ido hacia atrás respecto del terreno que habíamos conseguido anteriormente. Es decir esto va a ser así. La ley del más fuerte intenta siempre escaparse de los controles como siempre hacen los más fuertes. Entonces ahora llevamos llevamos un tiempo relativamente largo en lo que estamos volviendo a expresiones de la ley del más fuerte y a desigualdades y al aumento del coeficiente de Gini que nos estamos situando otra vez en los momentos de los años 20 y de principios del siglo XX. A diferencia ahora mismo en la de la distribución de la renta es la que había en los años 20 antes de la crisis del 29 y eso es evidentemente eso supone que el parlamento va perdiendo va perdiendo legitimidad vamos siguen siendo elegidos por sufragio universal sigue siendo la única expresión del principio de igualdad pero después la capacidad que tiene la institución parlamentaria para actuar sobre la realidad y para controlar la manifestación de la ley del más fuerte es muy débil y entonces los ciudadanos dicen bueno ¿para qué voy a votar? ¿y para qué sirve? y esa es la situación en la que nos encontramos pero desde luego la solución no es prescindir de la institución parlamentaria de la institución parlamentaria no se puede prescindir no hay otra forma de legitimar el poder si no pues tendremos un poder que perderá legitimidad y ya veremos por donde nosotros ahora sigue siendo sigue siendo la institución clave y en España lo estamos viendo es decir hemos tenido una institución que ha funcionado y que ha sido reconocida por los ciudadanos como una institución representativa y legítima el Parlamento Español desde el 77 hasta el 2000 hasta el 2011 hasta la pasada legislatura hasta la pasada legislatura es decir en la sociedad española se ha reconocido en las Cortes Generales y las Cortes Generales han sido una institución legítima y eficaz y ha estado funcionando de una manera que ha sido razonablemente satisfactoria eso ya no eso ha dejado de serlo las elecciones al Parlamento Europeo fueron el punto de quiebra a partir de ahí ya no hay nada ese es el resultado que desde entonces estamos ahí no hay una alternativa clara a lo que había anteriormente pero ya aquello no sirve bueno pero es el único elemento que proporciona legitimidad y por eso después del 20 de diciembre estamos ahora mismo donde estamos y todo el mundo está sabiendo que ahora mismo tenemos un sistema político que ya no tiene la legitimidad que ha tenido en este pasado y que hay que buscar otra nueva y que tiene que acercarse eso en esa estamos en esa estamos pero pero la institución sigue siendo la única la institución sigue siendo la democracia no hay alternativa a la democracia representativa por mucha velocidad que vaya cogiendo el tiempo por mucha velocidad que coja no tenemos ninguna alternativa habrá que mejorar evidentemente el instrumento habrá que buscar unas formas de actuación del parlamento que sean más ágiles pero no tenemos ninguna alternativa en eso yo coincido con Pepe o sea sin democracia representativa sin democracia representativa no vamos a ninguna parte no vamos a ninguna parte y y ahora ya veremos a ver cómo conseguimos cómo conseguimos y a la escala a la que tenemos que hacer a la escala del Estado Nacional ya no sirve eso está claro no es suficiente es condición necesaria pero no suficiente ¿cómo vamos a pasar más adelante? eso es todo el proceso de construcción de la Unión Europea ese es el proceso de construcción de la Unión Europea en el que estamos que está en marcha que va a llevar mucho tiempo que va a llevar mucho tiempo es decir no piensen yo no pienso yo a los alumnos se lo digo cuando les explico este tema digo miren ustedes la afirmación cada nuevo principio de legitimidad cada nuevo principio de legitimidad la metabolización de un nuevo principio de legitimidad lleva un tiempo extraordinario largo imponer el Estado constitucional como forma de organización del poder llevó desde finales del siglo XVIII hasta la Primera Guerra Mundial todo ese siglo fue un siglo que se consumió en conseguir que en el continente europeo el Estado constitucional fuera aceptado como la forma general de organización del poder todo el siglo convertir el Estado constitucional oligárquico liberal con sufragio censitario del siglo XIX en un Estado democrático que el principio de legitimación democrática se convirtiera en el principio constitutivo del Estado nos llevó desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín y han hecho falta dos guerras mundiales y una Guerra Fría para conseguir que ese principio de legitimación democrática se convirtiera en el principio indiscutido de organización del poder en todo el continente europeo a partir de que cae el Muro de Berlín empieza el proceso de construcción de la Unión Europea no por casualidad el Tratado de Maastricht del 92 y se empieza a hablar de constitución europea porque ya no se discute el principio de legitimación democrática de escala continental y la derivación automática del principio ese es la constitución y se habla de constitución europea pero conseguir una constitución europea nos va a llevar todo el siglo XXI y puede que salga bien o puede que no salga bien el principio de legitimación democrática se acabó imponiendo pero antes de la batalla de Stalingrado ¿quién decía que iba a ser el principio que iba a acabar convirtiéndose en el principio constitutivo de los estados europeos y que no iba a ser el principio que suponía la Alemania nazi el que iba a estar después de la batalla de Stalingrado ya quedó claro y ahora parece como si eso fuera una cosa que es que tenía que ser así porque nada más que tenía que ser así pues eso nos pasa ahora nosotros estamos acabaremos teniendo una constitución europea y realmente un parlamento europeo que sea auténticamente un parlamento y un elemento de legitimidad y que pueda enfrentarse con la ley del más fuerte de una manera razonablemente satisfactoria o no eso es lo que estamos haciendo esa es la tarea en la que estamos inmersos pero sin eso no hay solución sin eso no hay solución con toda la complejidad y con toda la velocidad en la que estamos precisamente porque la velocidad es enorme y porque la complejidad es enorme tenemos que hacer una síntesis y desde luego no hay manera de resolver esto por una espontaneidad del mercado político que permita tomar decisiones y resolver habrá que contar con los ciudadanos cada vez más y habrá que contar con que se puedan poner en marcha instituciones de democracia directa o consultas directas que puedan complementar pero la forma de hacer frente no va a dejar nunca de ser de una democracia representativa desde mi punto de vista bueno y con eso termino y ya está muchas gracias pues muchísimas muchísimas gracias yo no sé si queréis comentar algo o pasamos directamente ¿qué es decir algo Daniel? o damos directamente directamente la palabra yo solamente aprovechando lo que decía Javier lo has planteado tú también es decir yo creo que muchas veces nos ensimismamos en visiones internas y lo que estamos lo que está aconteciendo es un cambio geopolítico extraordinario y cuando hablamos del Parlamento Europeo lo que está detrás es ¿va a ser capaz Europa de seguir manteniendo un rol protagonista en el contexto mundial? ¿va a seguir siendo Europa lo que es? o por el contrario pues Europa ya no va a ser lo que era y por lo tanto también habría que jugar otras otras bajas pues porque afortunadamente hoy hay otros actores digo afortunadamente porque esos actores hace unos años pues a lo mejor eran colonias de Europa y hoy quieren reivindicarse por sí mismos y tienen capacidad para hacerlo entonces eso es un contexto geopolítico absolutamente distinto y me da la medida sensación de que los europeos no lo estamos viendo los europeos no estamos viendo que hay señores que ya no nos piden autorización para nada que se reúnen que firman sus tratados de libre comercio y que no superan en muchas cosas no superan en muchas cosas a lo mejor no nos gustan pero están allí y no yo creo que eso es también reducida de vuestras intervenciones y que es un factor más a tener en cuenta y que lógicamente influye en nuestra organización política pues sin más me diría una cosa porque nos hemos metido mucho con Europa y yo creo que hay que a Europa hay que juzgarla al proyecto de interacción europea hay que juzgarlo siempre en función de las ambiciones y de la dificultad de la tarea y bueno en el caso con Europa creo que tiene ese principio de estatalidad de origen de legitimación a través de los estados pero también eso se combina con un principio individual eso está también en el tratado de Lisboa eso está en los textos de derecho constitucional europeo y eso indica que realmente aquella idea de Europa como objeto político no identificado de Jacques Delors es verdad es decir estamos ante un laboratorio ante un experimento por ahí el experimento político más interesante desde luego de los últimos años en el cual la traslación de las categorías del estado nacional a otra escala no funciona y probablemente tenemos que ir o sea la idea nuestra de un estado funciona donde hay un demos una democracia requiere un demos pues a lo mejor Europa no y desde luego si tratamos de forzar el que haya un demos no nos va a salir porque es que no hay un demos es que hay democracias en Europa no hay una centralidad Europa se construirá con soberanía compartida eso no sabemos no sabemos cómo se come eso cómo se organiza y Europa se va a hacer a partir de democracias ya establecidas sabemos más o menos bien en ese proceso que tú describías Javier sabemos y nos ha costado tanto metabolizarlo efectivamente como bien decías cómo se transforma un régimen no constitucional no democrático en un régimen democrático nos cuesta 100 años bueno es que ahora lo que se trata es que por primera vez en la existencia de la humanidad unas democracias más o menos establecidas resulta que aceptan compartir soberanía eso no hay ningún precedente en la historia de la humanidad y claro eso es una tarea dificilísima y por eso yo sería un poco benevolente con la dificultad de los nuestra nuestra dificultad a la hora de hacerlo no vamos a ver que es casi milagroso que hayamos llegado hasta aquí o sea el problema entiante porque esto esto es difícil esto no se ha hecho nunca es decir si los Estados Unidos hubieran tenido que constituirse ahora no estarían no se constituirían los Estados Unidos se constituyeron porque eran 13 colonias 6 millones de habitantes que todos hablaban inglés que había esclavos que había una serie de cosas que en fin pero ahora mismo si tuvieran que constituirse ahora mismo posiblemente no se podrían constituir no se podrían constituir o sea eso es una de las cosas entonces que Europa integrado por países que han tienen cada uno su historia que han estado enfrentándose unos a otros matándose permanentemente a lo largo de los siglos y que han tenido unas diferencias lenguas completamente distintas montones de cosas ¿no? y que le falta por lo tanto un punto de referencia común para poder decir el lugar de residenciación del poder lo tenemos claramente identificado entonces no lo tenemos identificado hay 27 lugares de residencia de residenciación del poder que es el pueblo español el pueblo francés el pueblo lituano etcétera etcétera que es cada uno de esos y ahora resulta que por encima de esto decimos y después hay una unión europea pero una unión europea que no tiene ese punto de referencia del lugar de residenciación que es la clave porque cuando cuando en un país es decir cuando en una en una sociedad hay una identificación clara del lugar de residenciación del poder el problema de la política está resuelto la política democrática está resuelta esa es la cuestión más clara más decisiva donde reside el poder si hay una claridad en esa respuesta y hay una identificación de la respuesta todo se resuelve ahí tenemos el caso Alemania Alemania eran dos estados República Federal de Alemania y la República Democrática de Alemania y viven 40 años con estructuras estatales completamente distintas pero nadie discute que hay un único pueblo alemán nadie discute que hay un único pueblo alemán ¿qué ocurre? que cae el muro de Berlín se dice la República Democrática Alemana son cinco nuevos lenders y esos cinco nuevos lenders se incorporan Alemania con la ley fundamental de Bon y punto está resuelto el problema ¿por qué? porque el poder constituyente del pueblo alemán no se pone en discusión en lugar de residenciación del poder no se pone en cuenta ¿qué es lo que ocurre en Estados Unidos con la guerra civil? que los estados del sur discuten que el poder constituyente descanse en el pueblo de los Estados Unidos la constitución de Filadelfia la convención de Filadelfia se hace la invención del principio de soberanía popular la soberanía reside en el pueblo de los Estados Unidos nosotros el pueblo de los Estados Unidos no hay un pueblo de Nueva York no hay un pueblo de Massachusetts no hay un pueblo de Virginia no hay un pueblo de Carolina hay un pueblo único que es el pueblo de los Estados Unidos llega en los años 60 y el estado de la confederación dice no la soberanía no reside en el pueblo de los Estados Unidos sino en el pueblo de cada uno de los estados miembros y por lo tanto existe un derecho natural permanente de cada uno de los estados a la secesión a la autodeterminación a constituirse en estado independiente y entonces se constituye la confederación del sur resultado la guerra en el momento en el que hay una disputa sobre el lugar de residenciación del poder ya no hay respuesta jurídica política y jurídicamente ordenada y lo único que es la fuerza la guerra civil más espantosa del siglo XIX la guerra civil americana donde han muerto más americanos que en todas las demás guerras que se han librado por Estados Unidos a lo largo de toda su historia pues está así o tenemos el caso de España la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del estado dice el artículo 1.2 de la constitución pueblo nada más que hay uno el pueblo español no hay ni pueblo andaluz ni pueblo catalán ni pueblo gallego ni pueblo manchego hay nada más que un pueblo el pueblo español pero resulta que en Cataluña primero en el País Vasco con el plan Ibarreche que aquí hay un pueblo vasco que es titular de un poder constituyente originario y nosotros proponemos no hacer uso de ese poder constituyente originario para constituirnos en estado independiente sino que proponemos un estatuto de libre asociación con España definido unilateralmente por el Parlamento Vasco ese era el plan Ibarreche que era un plan no independentista pero sí con fundamento independentista la medida en que rompía la unidad del poder constituyente y establecía que hay un poder constituyente del pueblo vasco distinto del pueblo español son lo que ocurre ahora mismo con Cataluña ya tenemos el lío cuando se plantea un problema en estos términos no hay respuesta política jurídicamente ordenada hay que inventarse la respuesta la invención de la respuesta puede ser una respuesta política pacífica que acaba encontrando alguna vía de convivencia o puede no serlo y puede no serlo pacíficamente como ha ocurrido entre Chequia y Enlovaquia que era un estado y que desapareció o puede no serlo y acabar a manporros como ocurrió en la antigua Yugoslavia pero este es el problema de fondo el problema de fondo es el lugar de residenciación del poder cuando este es un tema que está resuelto todos los problemas de residenciación esto a escala europea no lo tenemos y de momento es muy difícil no sé cuándo en algún momento tendremos que aproximarnos a algo parecido algo parecido pero de momento no lo tenemos y lo estamos construyendo con sucedáneos a través de acuerdos de estados y de ir creando instituciones ancor europeo transferencias de soberanía que se están haciendo y que se están traduciendo en que realmente operan ancor europeo pues ahora mismo la política monetaria la fija el Banco Central Europeo y a esa la estamos aceptando todos todos el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas interprete y resuelve de manera vinculante y aceptamos la jurisprudencia del Tribunal de Justicia hace unos días hemos visto que el Tribunal de Justicia le ha dado la razón al Reino de España en el tema de las subvenciones a los astilleros que la Comisión Europea había declarado que eran ilegales y el Tribunal de Justicia ha dicho que no que no eran ilegales por lo tanto que los astilleros no tienen que devolver en otras ocasiones no nos ha dado la razón como en el céntimo sanitario y resulta que el céntimo sanitario que se impuso pues resulta que es contrario a los derechos europeos y que hay que devolver el céntimo sanitario y ahora están todas las comunidades autónomas y todas las consejerías de economía de las comunidades autónomas haciendo cálculos e instrumentando programas de ordenador para ver cómo se devuelve el céntimo sanitario pero está ahí y eso se va creando y así es como estamos construyendo Europa así es como estamos construyendo Europa y en ese terreno es en el que se va avanzando y pero es un terreno lento lento pero se ha avanzado mucho se ha avanzado mucho y la crisis esta última ha tenido una importancia extraordinaria en la construcción de Europa la presencia de Europa bueno la primera vez que estamos mandando los presupuestos todos los años y que con los dolores de cabeza que eso conlleva y con todas las tensiones y de cosas así pero bueno así es como lo estamos haciendo así es como lo estamos haciendo y y no sé si saldremos tenemos retroceso el caso de Polonia que ahora mismo tenemos que es gravísimo lo que tenemos en Hungría ahí a la vuelta de la esquina estamos teniendo o sea estamos porque encima se nos van viniendo encima pues todos los problemas que vienen de las crisis migratorias y las dificultades que tenemos para enfrentarnos con eso pero pero no tenemos no tenemos otra vía que que actuar ahí y que intentar intentar que la complejidad enorme de la sociedad europea de las 27 países de alguna manera se pueda sintetizar políticamente y se puedan ir acabando acabar tomando decisiones que que limiten que limiten y que pongan lo que hace referencia a los derechos fundamentales y al respeto y las garantías de los derechos fundamentales a que el ejercicio del poder no se haga como se pretende hacer en Polonia que ahora mismo han quitado a los magistrados del tribunal constitucional que había sido nombrado la legislatura anterior y lo quieren sustituir directamente por el nuevo gobierno sin hacer cosas que no se puedan permitir que se puedan hacer pero la síntesis hay que hacerla las sociedades son el grado de complejidad de una sociedad es imposible de manejar directamente la política existe para hacer una síntesis de la sociedad para hacer una reducción de la complejidad una reducción de la complejidad y los partidos políticos y el sistema electoral son los instrumentos a través de los cuales se hace la reducción de la complejidad social para que esa complejidad social tenga una síntesis política y a partir de ahí se puedan tomar decisiones y se evite entrar en un proceso de descomposición esa es eso entonces eso se ha hecho siempre a través de la institución parlamentaria en el Estado Nacional se ha hecho a través de la institución parlamentaria primero con unos parlamentos con un sufragio censitario en el que lo que estaba representado era un porcentaje bajísimo de la población en todas partes en Inglaterra es el 5% con la gran reforma electoral de 1832 la gran reforma electoral del 32 que se equipara a la revolución francesa en la historia constitucional lleva al porcentaje de la población que participa en el proceso político el 5% hasta 1860 y tanto no pasa al 12% hasta 1887 no sube el 14% hasta 1911 no es el sufragio universal masculino y hasta 1927 no llega al sufragio universal femenino es decir que el Estado representativo inglés para convertirse en un Estado democrático ha tardado todo ese tiempo todo ese tiempo y mientras ha sido un Estado fortísimamente oligárquico y ese proceso de democratización ha ido avanzando poco a poco cuando se llega a ese proceso de democratización y se consigue que realmente el Estado sea representativo del conjunto de los ciudadanos entonces es cuando empieza la globalización a operar y es muy bien pero yo me escabullo yo soy el más fuerte y ahora me quito el control que usted me ejerce y empiezo a situarme en paraísos fiscales a montar por aquí y tenemos todas las grandes empresas mundiales que no pagan impuestos en ninguna parte bueno así han pagado alguna vez claro que han pagado en los años 50-60 claro que lo pagaban que si lo pagaban en los años 40-50-60 claro que lo pagaban donde han dejado de pagarlo es a partir de los 80 a partir de finales de los 70 a principios de los 80 entonces cuando han empezado a dejar de pagarla y ahí es donde se nota la diferencia y ahí es donde ha habido grandes decisiones políticas o sea la política ha actuado en buena medida para ir reduciendo los controles porque tenían claro que tenían el poder tenían el poder y conseguían comprar financiar las campañas electorales y conseguir y eso en Estados Unidos e Inglaterra se ha empezado a decir de ahí se ha ido ostendiendo de ahí se ha ido ostendiendo entonces ahora estamos en un momento en el que eso de alguna manera hay que revertir no es que si no lo revertimos va a ser la propia democracia la que va a ser muy difícil de mantener con el grado de desigualdad que se está imponiendo es muy difícil es muy difícil la igualdad y la desigualdad son una ficción ya he dicho que no una realidad los seres humanos somos diferentes no somos iguales ni desiguales pero tiene que haber alguna conexión con la realidad tiene que ser una ficción que no choque tan brutalmente con la realidad que resulte simplemente no creíble y ahora mismo estamos llegando a ese momento en el que es que no es creíble es que no es creíble es que cuando hay una situación en la que la última en la situación esta de crisis desde el año 2007 hasta el día de hoy el 95% del crecimiento de la economía en Estados Unidos ha ido al 1% de la población el 95% pero en Estados Unidos y en España iguales no sé cómo será pero no te vamos a una estadística tan precisa pero en Estados Unidos que la llevan tienen eso entonces mire usted cómo va a resultar creíble una explicación de la convivencia con base en el principio de igualdad cuando el resultado material de esa naturaleza o eso se corrige o simplemente nos quedaremos y acabaremos no sé la barbarie no sé dónde acabaremos pero esto hay que corregir yo creo que se acabará corrigiendo el tema de la desigualdad ha entrado en el debate esto era lo primero o sea lo primero que hacía falta es que el tema de la igualdad entraba en el debate de la desigualdad y ha entrado ya en el debate eso sí que ha entrado ya en el debate hace dos años concretamente además un discurso que yo creo que ha sido el discurso más importante que ha dado presidente Obama entre los ocho años que estuvo fue en diciembre del año pasado diciembre hace dos años más o menos en el que decidió precisamente el aumento de la desigualdad y la que el siguiente el descenso de la movilidad social dijo que es el momento definitorio de nuestra época el momento definitorio de nuestra época y la corrección de ese proceso es la tarea que tenemos por delante y ahora mismo este es el tema que se está debatiendo prácticamente en todos el tema ahora mismo más importante del debate cuando era un tema que no existía el tema de la igualdad de la desigualdad se decía por uno de los economistas que fue premio Nobel ahora mismo que decía que esto es como eructar después de una comida es una cosa hablar de la desigualdad es como hacer un eructo después de una comida con un mantel blanco que es una cosa de mala educación y que un economista que habla de desigualdad hoy es el tema el único tema central ahora mismo en el debate sobre ese tema estamos ahora mismo están empezando a ver el aumento del salario mínimo en California ya se ha aprobado un aumento del salario mínimo a 15 dólares en la hora estamos hablando todo el debate ahora mismo todo el debate ahora mismo es ese con un retroceso también va a haber una sentencia en esta semana en esta semana o en la semana que viene va a haber una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que es todo lo contrario es un clavo más en el ataúd de la igualdad y que es una sentencia para impedir que los sindicatos puedan financiar las campañas políticas puedan participar en la financiación de la campaña política en la que los Estados Unidos el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó una sentencia Citizens United que fue que ahora mismo están intentando echarla atrás porque fue una sentencia en la que el Tribunal Supremo consideró que la financiación privada era manifestación de la libertad de expresión y que por lo tanto no había límite alguno porque en la primera enmienda de los Estados Unidos dice que el Congreso no podrá hacer ninguna ley que suponga un límite para la libertad de expresión y entonces consideró que la financiación privada electoral es libertad de expresión y que por lo tanto es ilimitable y de ahí es donde ha venido el crecimiento exponencial y de donde ha salido el Tea Party y todas las cosas estas que han salido todo esto viene de ahí y ahora ese mismo Tribunal de los Estados Unidos para los sindicatos va a dictar una sentencia en la que limita que los sindicatos puedan participar en la financiación de las campañas electorales es decir que la política y las instituciones constitucionales actúan e influyen de una manera determinante en este terreno bueno pues esta es la batalla esta es la batalla al final la igualdad la igualdad y la expresión de la igualdad institucional es el parlamento es la única institución a través del cual se expresa la igualdad constitucional y por lo tanto es la institución de la que depende la legitimidad y de la que depende la presencia que pueda tener la igualdad en la ordenación de la convivencia si cuanto más débil sea el parlamento menos igualdad retroceso del principio de igualdad pues perdón sí muchas gracias pediría por favor que se identificase sí sí soy Ángel Dolado juez de Cana de Zaragoza en primer lugar yo venía aquí con la intención de que saliésemos claramente ilusionados y optimistas porque estuve la presentación también de Daniel y esa era la perspectiva que dio por ejemplo el profesor Jesús Morales y de hecho yo estoy leyendo el libro pero la verdad es que la impresión que estamos llevando esta tarde es claramente para mí un poco desilusionante en el sentido de que eso buscamos o esperamos soluciones soluciones de los intelectuales y aquí tenemos una mesa de intelectuales y precisamente con todo lo que nos está pasando yo me quería centrar en un párrafo específico de Daniel es al final porque no todo no me lo he leído pero gran parte sí y el final es el futuro de la política y la política como actividad inteligente ¿no? pero hay una frase que me preocupa mucho porque incluso después de haber estado en un sistema electoral y que algunos partidos como Podemos ahora hagan uso de que hay que llamar a personas que no han participado en el debate ni en las elecciones para intentar capitanear este barco ¿no? o incluso vosotros que algunos habéis decidido no presentaros y otros creo que Daniel tú sí que participaste en un partido político navarro y creo que no tuviste escaño ¿no? bien la frase es esta pero del mismo modo que la acumulación desordenada perdón ordenada de genios y de premios nobles no constituye una organización inteligente tampoco el aumento de universitarios produce automáticamente una sociedad inteligente es poco razonable prestar demasiada atención a las propiedades individuales confiar demasiado en las virtudes de las personas o consolarse indignados frente a los vicios de autores o instituciones individuales y aquí está la pregunta cuando deberíamos fijarnos fundamentalmente en la interconexión ¿qué quieres decir con esto? ¿dónde está la solución? ¿qué es la interconexión de estas individualidades llevadas a un grupo ¿no? a una serie de ideas conjuntas esa es la pregunta gracias bueno yo creo que no hemos dado una impresión pesimista simplemente hemos definido los contornos del problema y primero no es una tarea fácil la que tenemos y yo creo que no seríamos sinceros coincido plenamente con la opinión de Javier en lo que ha dicho no seríamos sinceros si describieramos la realidad con otros clientes la tarea es muy complicada ¿no? y no nos hagamos ilusiones ¿no? en estos momentos la política gesticula es un sistema que se dedica a gesticular que organiza el tráfico pero los poderes están en otras partes ¿no? esto es así entonces vamos a partir de ahí y además yo a mí quienes me enseñaron filosofía me enseñaron que que la definición de los problemas es la mitad de la solución ¿no? y que nosotros los filósofos por lo menos los filósofos luego los constitucionalistas son más prácticos y más tienen más también más responsabilidad y más capacidad pero nosotros nos dedicamos a problematizar ¿no? y y el poco sueldo que tenemos pero en fin que es razonable tampoco voy a quejar se destina a esto a que oiga usted por eso hay tan pocos filósofos en la sociedad Kierkegaard decía el gran filósofo danés que decidió hacerse filósofo un día que estaba en un en un café de Copenhague y le pareció entender que todo el mundo se dedicaba a solucionar los problemas de los demás ¿no? oiga trágame un café oiga cóverme esto y tal ¿no? y si ¿por qué no a una profesión que se dedique exactamente a lo contrario? y entonces decidió hacerme filósofo ¿no? bueno bien es una broma pero no es una broma ¿no? con eso de la interconexión que quiero decir brevemente un sistema no es inteligente porque tenga mucha gente inteligente sino por las conexiones y una sociedad no es estúpida porque las personas que estamos en la sociedad lo seamos sino porque las relaciones entre nosotros son estúpidas vamos a ver cuando se trata de hablar de inteligencia y estupidez poner ejemplos es difícil ¿no? porque pero bueno voy a poner un ejemplo más que estúpido trágico ¿no? aquí en Zaragoza hubo hace muchos años un accidente dramático en una discoteca recordaréis murió mucha gente en la salida en la puerta bueno vamos a analizar el fenómeno el fenómeno es en una situación de pánico la angustia de gente que quiere salir descontroladamente de un local produce que muera en la mitad en la puerta si ahora aquí el parlamento que es un parlamento inteligente este parlamento de estas cortes de Aragona si ahora aquí nos dicen que hay fuego ¿eh? y Pepe Tudela como modelador de la mesa dice bueno primero salen los dos ponentes y finalmente los parlamentarios y el presidente y el mismo no pasa nada salimos todos bien entonces yo creo que nuestras sociedades que son sociedades de pánico de contagio son sociedades en las cuales estamos actuando muy estúpidamente pensemos lo que es un atasco de tráfico un atasco de tráfico es gente buscando denodadamente su interés individual y perjudicándolo estúpidamente hay muchos fenómenos en la sociedad contemporánea de retroalimentación tú has aludido a Javier al tema de Cataluña yo creo que detrás de todos estos problemas graves que tenemos o la crisis la misma crisis económica es un conjunto una mera agregación de decisiones cuya resultante final es estúpida yo me endeudo yo me endeudo yo presto yo tal es decir pero no es que ni la culpa de la crisis económica la tiene Meidoff ni la tenemos los consumidores que vivimos por encima de nuestras necesidades como se dice lo que lo tiene es la conexión y a mi lo que me parece que es interesante y para eso está la política es para conectar porque la regulación de los mercados financieros tiene que buscar provocar comportamientos anticíclicos aquí hay una idea genial a la que se le ocurrió es una idea verdaderamente genial es decir cuando la gente tiene asume demasiados riesgos lo que tiene que hacer la política es meterles miedo y cuando la gente como ahora está muerta de miedo lo que hay que hacer es realizar el consumo bueno hay que actuar contraintuitivamente la política tiene una tarea de actuar contra la gente si puedo utilizar esta expresión entre comillas contra la gente contra la espontaneidad por eso yo no creo nada ni en los mercados que se autorregulan ni en el espacio digital en el que todo el mundo es magnífico yo creo que espacios de pura agregación son espacios estúpidos y son espacios que producen resultados malos es lo que pasa que claro esos espacios no se pueden regular con un instrumento jerárquico de orden y mando aquí la gente no obedece aquí ahora si hay un incendio y Pepe Tudera trata aquí o el presidente establece su autoridad probablemente iba por una vez en un autobús en Colombia por unos cafetales en un descenso al río Magdalena y iba muerto de miedo porque íbamos dando giros el autobús y decía aquí acabo en un barranco y me fijé que había un cartel en el autobús que ponía en caso de accidente evite el pánico y me pareció totalmente contradictorio en caso de accidente no hay manera de evitar el pánico pero bueno probablemente estamos en una situación de mucha excepcionalidad pero hombre yo creo que si recuperamos un poco de calma lo que el sistema político debería hacer es cómo conseguir que no se den situaciones de pánico que no haya situaciones de contagio que no haya situaciones de emulación que los conflictos se resuelvan de manera pacífica y no den lugar a escaladas estúpidas por ahí va un poco la idea yo yo le digo lo del pesimismo y como no hay pregunta yo es que soy yo es que soy optimista yo es que soy optimista y voy a intentar también explicarme también para provocar un poco también para provocar un poco es decir Javier años 50 años 60 años 70 estaba yo creo que estaba en un mundo mucho peor que hoy sin ningún tipo de duda además en los años podemos hoy no sería posible una parjet hoy no sería posible una dictadura chilena hoy no sería posible la revolución cultural hoy no sería posible la Camboya de los Marrojos hoy no serían posibles discriminaciones de la mujer que entonces eran posibles y no solo y no desde luego solo en España las hambrunas que había en la India en los años 50 60 no las hay hoy las condiciones de vida en Asia en muchos países de África y de Sudamérica son hoy infinitamente superiores a las que eran entonces yo creo que sí que hay un problema grave y muy grave de desigualdad en países desarrollados en países desarrollados distintos no es lo mismo los países nórdicos que en Estados Unidos en España yo creo que también hay divergencia entre esos países pero si hacemos un mapa global yo creo que no estamos peor años 50 años 60 cuántas guerras por descolonización por ganarse el derecho a vivir independientemente no lo ganaron pacíficamente fueron guerras yo creo sinceramente que se puede hacer un mensaje optimista hoy la palabra golpe de estado es una palabra prácticamente imposible imposible ni siquiera en países africanos perdidos ni siquiera en países africanos perdidos hubiese sido posible en esos años 70 en esos años 80 todo lo que hemos visto en Sudamérica todo lo que hemos visto en Sudamérica yo creo que sería absolutamente imposible bueno fue imposible fue imposible la operación Cóndor fue la respuesta la operación Cóndor fue fue la respuesta cuántas decenas de miles de muertos hay ahí detrás yo creo que con todo este mundo es hoy más justo y sé que lo que estoy diciendo a alguno le puede parecer provocativo pero creo que si hacemos una visión global este mundo es hoy más justo es más justo somos más intolerantes con muchas cosas con las que había que ser intolerantes pero que no lo éramos pero que no lo éramos cuánto se ha ganado en la en igualdad he puesto antes el ejemplo hombre y mujer pero podemos poner muchos ejemplos hemos ganado lo que pasa es que somos más exigentes con el valor de la igualdad lo cual es perfectamente compatible con lo que has dicho es perfectamente compatible con el hecho de que en sociedades como la española como la americana y otras sociedades europeas se ha producido un fenómeno muy peligroso muy grave de desigualdad de incremento de la riqueza de los más ricos y de pérdida de la clase media es perfectamente compatible lo que quería decir antes creo que a veces tenemos una visión excesivamente europea excesivamente europea y si vemos el conjunto me parece y lo digo también por poner ese punto de optimismo que este mundo no es peor ni mucho menos que el que se vivía hace 10 años hace 20 o hace 30 y digo hemos vivido es que hemos vivido hemos convivido con un régimen como la Parjaid hemos convivido con un régimen como la Parjaid y eso se ha podido mantener con las dictaduras de Videla con la dictadura de Chilena y con todo eso se ha convivido durante mucho tiempo y con otros regímenes bueno Europa Europa es hoy mucho más libre que en 1980 infinitamente más libre entonces yo si quiero hacer un poco una reivindicación también lo que pasa es que en paralelo se ha incrementado la complejidad evidentemente se han producido desregulaciones que han hecho más fuerte al fuerte como tú decías y han introducido factores injustos eso es obvio eso es rarísimo y hay que corregirlo pero seamos también miremos también lo que hemos hecho lo que se ha avanzado estamos hablando de cosas claro que no el mundo ha ido a peor no ha ido a peor eso no cabe la menor duda eso no cabe la menor duda vamos a ver el el porcentaje nosotros vemos la violencia vemos que hay una violencia extrema y que muere muchísima gente y que nos ponemos bueno el número de gente que muere de manera violenta en el mundo de hoy es una fracción pequeñísima con respecto al número de gente que ha muerto de manera violenta a lo largo de la historia de la humanidad en las sociedades anteriores a la existencia del Estado las sociedades preestatales donde no existía el monopolio de la coacción física legítima en manos del Estado porcentaje de la población que moría de manera violenta era aproximadamente el 10% en el día de hoy es el 1% es una fracción pequeñísima con respecto a lo que ha sido en el pasado la violencia ha sido infinitamente superior siempre de lo que es en el día de hoy infinitamente cuanto más miramos cualquier tiempo pasado es peor cualquier tiempo pasado es peor eso no yo creo no estamos hablando no estamos discutiendo de eso pienso yo claro hijo que los incrementos de desigualdad en la distribución de la riqueza son compatibles con que se ponga fin al matrimonio homosexual a la prohibición del matrimonio homosexual y con respecto a la discriminación de la mujer en montones de cosas y con a pesar de que hablamos de violencia de género y que es una cosa insoportable si miramos hacia atrás lo que pasa es que entonces ni las contábamos entonces que ni se contaba pero si lo hubiéramos contado hubiera sido terrible es decir que en eso no es discutible yo lo que quiero decir es que lo que se espera es que avancemos lo que se espera es que realmente a través de decisiones de naturaleza política que se adopten por la sociedad permitamos una autodeterminación de la conducta de cada uno de nosotros cada vez mayor y en eso no estamos avanzando ahora ahí es donde yo digo donde yo creo que se están produciendo y donde claro Europa está mejor y no tenemos a Pajai pero ahora dile tú a la gente de Oriente Medio que está mejor a Siria a Irak a la que se está montando en toda esa zona es decir que estamos estamos y que realmente estamos asistiendo a un desmoronamiento de un orden que tendrá que dar paso a otro que en ese orden se está desmoronando porque había muchos elementos que eran dignos de ser desmoronados sí pero nosotros en fin y tenemos que construir uno nosotros aquí mismo en España lo tenemos nosotros tenemos que construir ahora un orden de convivencia que vamos a verlo y dices y ha habido en Europa dos soluciones Checoslovaquia y Yugoslavia ¿te atreverías a pronosticar de aquí a 15 días no más que podemos que deriva podemos tomar? creo que ninguna ni la una ni la otra yo creo que ni la una ni la otra o sea yo no veo vamos yo la independencia de Cataluña no la veo de ninguna de las maneras lo que sí creo vamos hace unos días que estuve yo este fin de año pues mi hijo vive en Estados Unidos vive en Nueva York y fui a ver a mi hijo y a mi nieta allí una cosa pero ellos este año estaban en Miami se habían ido viendo del frío entonces estuve allí una semana y en Univision me hicieron una entrevista y me preguntaron ¿usted cree que la independencia de Cataluña se va y le digo antes que la independencia de Cataluña tendremos la tercera república? o sea yo creo que la independencia de Cataluña el independencia de Cataluña no tiene fuerza suficiente para independizar Cataluña de España pero sí tiene fuerza suficiente para hacer inmanejable ingobernable el Estado español ese es el riesgo el riesgo no es el riesgo no es la independencia el riesgo es que el problema resulte inmanejable para el Estado español y que en consecuencia nos encontremos ante una situación y ahí sí que ya se puede poner en cuestión absolutamente todo el edificio ¿eh? ese es el tema porque porque no veo claro si Cataluña fuera no quiero que nadie se moleste por si hay alguien de La Rioja pero si fuera La Rioja y fueran 200.000 habitantes esto se podría manejar pero Cataluña Cataluña es no es posible no es posible gobernar España sin Cataluña gobernarla democráticamente no democráticamente la goberno franco no democráticamente la goberno franco pero democráticamente democráticamente no es posible gobernar España sin que Cataluña esté incluida dentro de la fórmula de gobierno y participe de la fórmula de gobierno y eso es lo que se está Cataluña se está electoralmente ya se ha ido políticamente todavía no pero electoralmente ya se ha producido prácticamente el divorcio es decir si vosotros yo os recomendaría que vierais la serie de los resultados electorales en Cataluña en España en las elecciones generales en las elecciones municipales en las elecciones autonómicas desde que empieza a haberlo desde el año 80 desde el año 80 hasta el 2011 hasta el 2011 y y a partir de entonces o hasta el 2010 y a partir de entonces y ahí hay un divorcio hay un divorcio el sistema electoral español y el subsistema electoral catalán son primos hermanos no hermanos gemelos pero sí hermanos o primos hermanos y la distribución hay tres grandes partidos que tanto en Cataluña como en España son los que articulan el sistema político los dos grandes partidos nacionales españoles PSOE y PP y Convergencia y Unión en Cataluña con una configuración en España con otra distinta pero el PP actúa de complemento de Convergencia y Unión cuando no tiene mayoría absoluta Convergencia y Unión actúa de complemento del PSOE y del PP cuando no tiene mayoría absoluta pero definen el sistema electoral español y esto de una manera y no hay no hay divorcio en absoluto entre el Partido Popular y el Partido Socialista tienen el 50% hasta en las peores condiciones en las elecciones autonómicas en las municipales y en las generales mucho más han pasado a ser partidos testimoniales y cada vez más testimoniales y progresivamente testimoniales ¿se puede gobernar España con cuatro diputados en Cataluña? ¿puede ser un partido de gobierno de España y un partido que tenga cuatro diputados en Cataluña que no esté presente nada más que en Barcelona y que no tenga representación en ninguna de las otras tres provincias catalanas? eso no ha pasado nunca eso no ha pasado nunca entonces ese es el problema y aquí ha dicho aquí no pasa nada aquí no pasa nada aquí no pasa nada pues sí pasa sí pasa y esto se tenía que haber hecho y ahora no sé cómo lo vamos a resolver ahora el problema es que ahora ya no sé cómo lo vamos a resolver porque claro lo suyo sería una reforma de la constitución lo suyo sería una reforma de la constitución ahora yo no sé si Cataluña participaría en una reforma de la constitución ahora mismo sin un referéndum previo sin un referéndum previo que no debería de haberse celebrado porque el referéndum es un muy mal instrumento para solucionar el problema porque es una fórmula muy divisiva muy divisiva pero es que no sé yo si ahora mismo se puede prescindir del referéndum ya se puede prescindir del referéndum y cuanto más tiempo pasen probablemente más problemas vamos a tener problemas vamos a tener y entonces no sé ese es la entonces independencia no porque además la mayoría de los ciudadanos de Cataluña no quieren la independencia está claro está viendo estamos hablando de los que participan no del censo electoral que si cogiéramos sobre el censo electoral es un 34 un 35% los que han votado independencia y que ese voto independentista es enormemente heterogéneo porque si fuera homogéneo también si ese 48% fuera el 48% y estuviera solo convergencia y unión el equivalente de lo que era convergencia tuviera el 48% ya estaríamos hablando de otra cosa pero es que eso es de una heterogeneidad que no se entienden entre ellos de ninguna de las maneras podrían formar gobierno o sea sin la independencia y sin el derecho a decidir ese no se podría formar gobierno en Cataluña no hay mayoría de gobierno con los resultados electorales lo que hay es una mayoría para independizarse entonces ahí nos ponemos y después ya veremos ya veremos pero 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 el problema lo tenemos el problema lo tenemos porque 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 sin Cataluña no se puede gobernar España vamos Cataluña forma parte de España claro que forma parte de España y la historia de Cataluña es la historia de España y la historia de España la historia de Cataluña no nos puede separarla o sea claro que hay singularidades pero pero y más singularidades respecto de Cataluña que respecto de otras zonas del Estado la formación social catalana ha sido más singular con respecto y más diferenciada de la castellana en el pasado de lo que han sido otras ¿no? pero pero forma parte de la historia de España y la y la reacción de la población de Cataluña ha sido la reacción de a lo largo de la historia vamos esto es una cosa entonces eso sea ahora mismo ahora mismo estamos en una situación de de divorcio sentimental muy fuerte de divorcio electoral y con una y con un discurso único Cataluña es que en Cataluña nada más que hay un discurso ¿eh? articular frente a ese discurso hay una mayoría social pero que no tiene un discurso político claro ahí están por un lado hasta Ciudadanos está lo que queda del Partido Socialista con el PSC y con las almas internas ahí diferenciadas está el tema de ahora en común Podemos está el tema de iniciativa per Cataluña pero ahí hay no hay un discurso el único discurso que hay ahora mismo y lo único que se está y claro en democracia sin discurso no eres nada democracia sin discurso eres un eso fuerte que impide que impide que realmente la independencia pueda pueda imponerse ¿no? puede imponerse ¿no? y entonces yo no lo espero pero cada día que pasa es peor cada día que pasa es peor y los problemas van a ir acumulándose los problemas van a ir acumulándose porque además ahora tenemos un gobierno independentista ¿eh? hasta ahora no hemos tenido un gobierno independentista más no era independentista más es un independentista sobrevenido sin convicción ninguna extraordinariamente débil con el frente de un partido con una corrupción muy muy extendida y con el jefe del del tinglao que que aparece a esta altura ya con una corrupción tremenda y con una decepción tremenda para los ciudadanos de Cataluña pero los que han llegado nuevos no los que han llegado nuevos no y estos ya no tienen ninguna no tienen ningún roce señor este Pustemón este no ha tenido ningún roce con la gente que hace política fuera de Cataluña los otros que estaban en Convergencia de Unión Durán esta gente han estado conviviendo desde la época de Felipe González y todos los que han venido detrás y ahí se han establecido lazos y hay contactos y hay una cosa romper con con esto para algunos de ellos es doloroso porque forma parte de lo que ha sido su vida ahora no los que entran en el poder ahora mismo en Cataluña en el gobierno de Cataluña ahora mismo ellos no tienen lazos de afectividad ninguno entonces esto esto es lo que esto es lo que se ha ido desarrollando y esto es lo que es yo creo que esto es un tema de en fin de casi responsabilidad penal en el año 40 en el año 40 en Francia cuando se pierde la Alsacia y Lorena se organiza un proceso a las autoridades de la tercera república francesa exigiendo la responsabilidad por la pérdida de Alsacia y Lorena y hay un proceso penal que se organiza que se ha perdido Alsacia y Lorena y aquí estamos ante una cosa de Cataluña es una cosa gravísima y cuatro años haciendo el tancredismo y aquí no va a pasar nada aquí no pasa nada aquí recurrimos el estatuto y se declara anticostos y aquí no pasa nada entonces chantan esto es un suflet entonces protestan 15 días y a los 15 días no pasa nada y así otra vez y otra vez y otra vez y acumulándose y ahora estamos donde estamos y ahora necesitamos un gobierno fuerte porque viene el desafío de Cataluña el señor Rajoy necesita cuatro años más de un gobierno fuerte para hacer frente al desafío de Cataluña y en estos cuatro años no ha tenido usted fuerza suficiente con los 186 escaños y ese es el problema y no hay ni una idea porque en todo este tiempo todavía no hemos oído una sola idea de Rajoy nada más que la ley y la constitución como la constitución no permite que el problema existe el problema no existe porque la constitución lo tiene prohibido si no la constitución no lo permite el problema no existe ya está eso es todo lo que hemos tenido y seguimos teniendo y cumplimiento de la ley y la ley y una vez y otra y otra y el tema sigue para adelante y no sé si viste el otro día la toma de posesión en televisión pero claro se va viendo que eso ya es que se va distanciando se va separando se va separando no van a separarse no van a independizarse yo estoy convencido de que no van a independizarse porque no pueden pero tienen fuerza ahora nos podemos ir todos y después habrá que recomponer y ya veremos de qué manera de qué manera pero esto ahora mismo estábamos pensando es que el otro día estuve viendo los datos de Cataluña no puedes Cataluña ahora mismo estuve viendo el otro día los bonos de Cataluña los bonos de Cataluña la prima de riesgo del bono de Cataluña con respecto al bono de Andalucía es de 200 puntos es más de la que hay entre el bono de España y el bono de Alemania los bonos de Cataluña ahora mismo cotizan en el mercado con una prima de riesgo superior a la del bono andaluz digo el bono andaluz porque lo estuve mirando porque era mi tierra pero con respecto al bono de cualquier comunidad autónoma andaluz española y es el riesgo de la independencia entonces Cataluña está en una posición que sería una quiebra claro es que la quiebra de Cataluña es la quiebra de España la quiebra de Cataluña es la quiebra de España y ese es el riesgo a mi el riesgo a mi Cataluña en la independencia no la veo ahora es que España no se puede gobernar sin Cataluña y que el desorden de Cataluña se comunica a España y se convierta en un desorden porque Cataluña ahora mismo no tiene constitución ni estatuto de autonomía es decir porque la constitución y el estatuto la diferencia que hay entre la constitución y el estatuto de autonomía que es una norma constitucional y la ley es que la ley es conveniente que sea aceptada pero una ley aunque no sea aceptada por la ciudadanía aunque no tenga la decisión de la ciudadanía es ley y se cumple la ley BERT no la quiere nadie pero ahí está la ley de financiación de las comunidades autónomas casi todas las comunidades autónomas consideran que no que no es una buena ley pero se aplica y si no ahí está Montoro para exigir el cumplimiento y se lo exige y se aplica aunque no esté pero la constitución y el estatuto de autonomía no lo que diferencia a la constitución de la ley son muchas cosas pero una que es la más importante de todas es que la ley la constitución exige adhesión ciudadana una constitución no puede nada frente a la no adhesión de la ciudadanía si la ciudadanía no la afecta la constitución no sirve y eso es lo que ocurre ahora mismo en Cataluña ni los ciudadanos no quieren la constitución y el estatuto de autonomía como forma de integración de Cataluña en España y no tienen constitución y no tienen estatuto de autonomía no tienen bloque de constitucionalidad y cuando eso no ocurre en democracia la consecuencia es inevitablemente el desorden en una sociedad no democráticamente constituida se puede vivir sin constitución ahí tenemos a Franco realmente Franco pero en una sociedad democrática no sin constitución hay desorden es el único punto de referencia que permite que las piezas del sistema funcionen armónicamente y cuando no hay constitución estatuto de autonomía es desorden que es lo que está pasando en Cataluña en Cataluña es un desorden generalizado el proceso de elección del presidente de la comunidad autónoma es una locura es una locura de la que tienen que estar avergonzados ellos mismos la toma de posesión de este señor ha sido otra locura el que declaren independencia unilateral independencia sin haber constituido siquiera gobierno eso es una locura bueno pero eso es lo que ha pasado y eso el riesgo de contagio que tenemos en el sistema español está ahí está ahí vamos y esto es lo que esto es lo que tendremos que ver como lo conseguimos evitar entonces quiere decir que en España en España estamos mejor de lo que estábamos hace 30 años sin lugar a dudas y hace 40 años y la renta per cápita es mucho mayor y somos más civilizados y tenemos mejores instituciones y tenemos un ejercicio de derecho mucho más amplio de lo que hemos tenido nunca en el pasado pero tenemos unas perspectivas de futuro ahora mismo que son peligrosísimas y que no las hemos tenido entonces esto esto no es ser pesimista esto es ser mirar las cosas mirar las cosas y no ponernos anteojeras no ponernos anteojeras no meter la cabeza debajo de la arena porque es que no es que vamos a tener es que vamos a tener ya en estos días yo hoy decía de broma que a mí me gustaría ser rey ser el rey de España para hacer las consultas y para ver que en el momento es fascinante pero la verdad es que lo decía de broma yo creo que no hay nadie ahora mismo que tenga más miedo en España que lo que tiene que tener el rey tiene que estar auténticamente con una preocupación y con unas ahora empiezo a recibir y que hago y propongo a Rajoy propongo a Rajoy para que haga la investidura puedo o no proponerlo pero tiene que estar planteándose porque para poner a Rajoy es un riesgo es un elemento de riesgo brutal ahora mismo no es una fuente de seguridad de ninguna de las maneras ahora mismo es un elemento de riesgo yo mi pronóstico mi pronóstico es que que aquí tiene que ser que tiene que ser del Partido Popular pero que no puede ser Rajoy que no puede ser Rajoy porque ni sabe es que a Rajoy ya no le entra en la cabeza es que no le entra en la cabeza ninguna está bloqueado esta cosa y no tiene autoridad para poder proponer ninguna respuesta ni para abrir contactos o sea es importante ya que se ha ido más ahora mismo que venga alguien a ver cómo se puede abrir un espacio en el que en el que se pueda haber un terreno de juego haber un terreno de juego pero el rey tiene que estar muerto de miedo ahora mismo porque un resbalón es un resbalón es terrible un resbalón es terrible pero y esto esto es así eso no entonces por eso cuando digo pesimismo una cosa es esta España está mejor España está mucho mejor que cuando se muere Franco está evidentemente no cabe la menor duda pero que podemos ir a mucho peor no de aquella época pero sí de de lo que hemos tenido de lo que hemos conquistado y de lo que hemos conseguido en estos treinta y tantos años y que podemos dar marcha atrás y que podemos y que eso y que si eso no lo vemos de la misma manera que hay muchos países hay países que han ido mejorando en conjunto el mundo ha ido mejor y además se sigue creciendo en fin de una manera desordenada hay una cosa esta pero en fin y como además hay nuevas invenciones y nuevas cosas que hacen pues que en fin con teléfonos móviles con ordenadores con un montón de cosas que facilitan la vida y que permiten hacer cosas pero los desequilibrios y las desigualdades que se están imponiendo y eso eso es gravísimo porque porque con desigualdades no se puede vivir establemente y de manera indefinida en el tiempo y pacíficamente no se puede vivir de la forma en que nos estamos distribuyendo la riqueza ahora mismo que es espantoso que es espantoso veo los chavales a los que yo le he dado clase y hablo con ellos cuando han salido y es que se te viene el alma a los pies los que tienen trabajo lo están teniendo con 600 700 800 euros no se pueden ni a vivir juntos no pueden tener hijos estamos en una cosa que es que es tremenda ¿no? porque antes teníamos los hijos sin preguntar y lo teníamos pero ahora no son así esto es así esto es así es que ahora mismo y eso hemos avanzado pero hemos avanzado y uno o dos avances significa eso que la gente ahora antes decía bueno ya vendrá ya veremos a ver cómo después cómo salimos pero ahora ya no es así afortunadamente por un lado pero pero claro eso eso crea entonces yo no quiero decir que yo soy pesimista simplemente es que estoy viendo una realidad y lo que decía Daniel es verdad es decir que por lo menos estamos ya empezando a identificar el problema dónde está el origen del problema y empezando a identificarlo y consiguiendo que eso se convierta en el elemento del debate en el centro del debate por lo tanto este es el primer paso para corregir esto es el primer paso para corregir y eso se está consiguiendo afortunadamente ahí sí se está avanzando ahora hay que dar más pasos ahora hay que conseguir que eso que se está pensando y que se está hablando se acabe convirtiendo después en un programa político en un programa de acción cosas están pasando algunas no es casualidad la irrupción de Bernie Sanders en el debate del partido demócrata de Estados Unidos y que realmente si ustedes lo están siguiendo verán que que ahora mismo algo que parecía que Hillary Clinton tenía absolutamente el terreno ganado está poniéndose la cosa eso es un indicador que una persona autodefinida como socialista y que ha tenido una posición inequívocamente progresista en Estados Unidos se esté convirtiendo en alguien que disputa a Hillary Clinton la batalla del partido demócrata y que está modificando el debate en el interior del partido demócrata es un indicador lo que ha sido el nuevo secretario general del partido laborista británico otro indicador y la reacción que se ha producido después de su toma de la posición ya veremos a ver qué desarrollo tiene eso todo es complicado pero es que son indicadores de que hay un debate que se va abriendo de la insostenibilidad de la situación y de la evolución que se va produciendo en todas las sociedades ahora mismo contemporáne a la moderna y es importante todo esto bueno aquí aquí la irrupción que estamos teniendo bueno si si hay una pregunta bueno el tema de Cataluña yo he vivido cuarenta y tantos años y creo que aparte de los culpables de Cataluña habría que ver los que han colaborado desde Madrid desde aquí de Aragón también a la causa no han visto la situación que venía que hace años que esto se movía y no voy a entrar en nombres ni en de esto porque no es lo que yo deseo lo que se hablaba antes de que hemos adelantado mucho pero si distinguimos entre lo que es la tecnología que ha avanzado a marchas de la luz y lo que es las ciencias sociales que han avanzado a marcha digamos de de un vehículo muy lento yo creo que quizá ahí tendríamos que estudiar el tema de derechos todo esto quizá a lo mejor la psicología de las personas y todo ese conjunto de cosas para ver por qué por ejemplo la guerra ahora hay menos estamos de acuerdo pero son más más brutales y ya se acepta que la guerra pues no hay otra alternativa la guerra no se puede eliminar bueno yo creo que las ciencias sociales los personal que se dedica a ciencias sociales tendría que intentar avanzar en algo nuevo pero que 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 unos resultados porque en lo que es tecnología sí que se ha avanzado mucho y gracias a eso en este momento no hay el hambre y no hay las situaciones tan malas quizá si no fuese con las tecnologías las ciencias sociales nos dejarían en años muy atrasados porque en este momento yo creo que aún estamos en nuestra mentalidad no avanzado como ha avanzado toda la tecnología por eso cuando se hacía la exposición de que el personal está acostumbrado estamos acostumbrados a entrar en internet a hacer el clip y tenerlo todo es muy difícil ver como hay unos colectivos que van muy lentos que quizá están rememorando pues épocas digamos de los clásicos y yo creo que sí que tendríamos que avanzar y eso es difícil y lo de Cataluña esperemos esperemos pero que habría que algunos coger y se les tendría que caer la cara de vergüenza porque a la hora de verdad han mirado de un lado y no han contribuido nada más que al momento instantáneo buenas yo me llamo Juan Arana y trabajo de técnico en la Universidad de Zaragoza no soy de este mundo pero quería hacer una pregunta y su pareja al profesor Inerarity y al profesor Pérez Rollo usted aprueban la escenificación del desacuerdo que ayer hizo Podemos ¿creen que es una forma posible de gestionar la complejidad? Esa es una de las preguntas muchas gracias y la otra de las preguntas es yo creo que muchos esperábamos que el rey Felipe VI ganara su legitimidad en la gestión de la integridad de la integración de los españoles y diríamos que su gestión de ayer al no recibir a la presidenta del parlamento no fue demasiado acertada me gustaría oír su opinión sobre respecto a esa intervención yo estoy muy de acuerdo me parece que es muy evidente que vivimos en un desajuste este mundo en el que estamos hay un desajuste entre el desarrollo tecnológico económico y el analfabetismo a la hora de integrar ese desarrollo en un equilibrio ecológico de justicia social de respeto a las personas etcétera y esto voy a barrer un poco para casa también muy poco creo que nos interpela a la universidad y a los que nos dedicamos a estas cosas a desarrollar más las humanidades y las ciencias sociales porque no nos faltan datos no nos faltan artefactos lo que nos faltan son teorías relatos discursos interpretaciones de que den sentido articulen todo eso y probablemente una de las cosas que expliquen esa debilidad de las letras vamos a utilizar esta cosa tan vieja frente a las ciencias o de la política y el derecho y las humanidades frente a la tecnología y la economía tiene que ver con que en estos segundos ámbitos el tipo de inteligencia que funciona en la economía en la tecnología es una inteligencia muy adaptativa y por tanto muy rápida muy veloz y en nuestro mundo funciona básicamente una relación normativa con la realidad y la normatividad es muy lenta y a veces es muy torpe y a veces es muy insistente y muy poco capaz de aprender de sus propios errores yo creo que ese desajuste explica muchas cosas de lo que nos está pasando bueno y respecto a lo que decía Juan vamos a ver yo de lo de ayer ahora me ha tocado me han preguntado en la SER hace un rato yo pienso que lo de ayer la constitución del parlamento pone de manifiesto que que este país es más plural de lo que era que probablemente hemos vivido en una gran simplificación probablemente el bipartidismo tampoco es que esto sea tan inédito porque cuatripartidismo es lo que había a la origen de la transición había dos partidos de derechas y dos de izquierdas y los nacionalismos y ahora más o menos esto es una cosa bastante similar pero bueno creo que la foto de ayer es una foto que refleja mejor la pluralidad del país al mismo tiempo una cosa que a mí me incomodó mucho y me irritó mucho ayer es esa conversión ese exceso de escenificación yo creo que me lo decía un parlamentario amigo mío que algunos de aquí conocen me decía mira en este parlamento una vez hice un discurso ya llevó mucho tiempo lo preparó con mucho tiempo y me llamó para leérmelo me lo leyó en fin le hice alguna corrección en alguna situación el día que da el discurso por la tarde le llamo porque no me había llamado le digo oye que tal te ha ido esta mañana y tal y estaba el hombre desolado me decía no me he escuchado nadie ni puñetero caso le dice en este parlamento o te pones una camiseta o te la quitas pero si no no te hace caso nadie yo me acuerdo que eso me lo dijo hace mucho tiempo y tal y ayer viendo el parlamento esto el trabajo parlamentario que os voy a decir a vosotros el trabajo parlamentario es duro el trabajo parlamentario es aburrido es soso así hace mucho tiempo en fin es rudo tiene pocos momentos de brillantez y de éxito y lo normal son fracasos pequeños o grandes y espectacularizar eso en fin a mi me interesa más que va a pasar a partir de mañana eso que casi no nos vamos a enterar es decir el pasillo el trabajo las comisiones el tener que intervenir ante un tema que no tienes mucha idea etcétera este mismo parlamentario me decía escribí una vez un artículo que se titulaba cambio coche oficial por documentalista y decía cambio coche oficial que no tengo por un documentalista que es lo mínimo que me gustaría tener como parlamentario y cuando llega un tema y llegan multitud de temas no tenemos esto es esta es la pobreza del parlamento y mi simpatía hacia los parlamentos tiene que ver con esto algo que yo veo a los parlamentarios totalmente sobrepasados y cuando a alguien se le ocurre hacer recortes en el sistema político siempre la emprenden con los parlamentarios que manía de quitar parlamentarios quitemos otras cosas bueno respecto de lo del rey bueno pues yo no quiero ser rey de mayor tampoco y además ya es un poco difícil yo creo yo creo que es un error lo de la desconexión o sea que el rey desconecte con cada uno es un error creo que hay unos protocolos que hay que mantener y me pareció muy decepcionante la primera vez que he escuchado yo un discurso real fue estas navidades estos discursos de navidades siempre me han hecho un rollo mortal y esta navidad me acuerdo comiendo con mi familia interrumpimos la cena o retrasamos la cena no me acuerdo muy bien para ver todos el discurso del rey y además casi todos republicanos pero viéndolo allí con bradentes bueno para mí fue una enorme decepción o sea yo creo que hubo un conjunto de errores monstruosos un discurso en un edificio vacío en el que no vive nadie monumental achantada unas referencias a la historia la palabra identidad pero la palabra unidad apareció 21 veces creo hubo 21 referencias a la unidad de España muy pocas a la pluralidad a las nuevas generaciones a abrir espacios de juego tal me pareció penoso pero en fin creo que también ha tenido otros aciertos anteriores y espero que eso sea un fallo que todos cometemos entre otras cosas porque también este sistema político nuestro es muy despiadado ya hay una sobreexposición de los políticos empezando por el rey y acabando por el último concejal que a veces nos hace comportarnos de manera poco inteligente como se dice que dicen los físicos tú crees de ciencias que una partícula observada modifica su comportamiento en el mundo natural con lo cual pensamos lo que ocurre en el mundo político vamos a ver la distancia que hay entre el avance científico y tecnológico y el que se produce en las ciencias sociales pues obedece a una cuestión muy sencilla el avance científico y tecnológico no hay resistencias en el de la ciencia de la sociedad en la política y el derecho la resistencia son tremendas y entonces los avances son distintos tenemos un caso que es ahora mismo cambio climático aunque todavía la ciencia del cambio climático es una ciencia muy imperfecta porque es una cosa de una extraordinaria complejidad y no se puede decir propiamente que tengamos una ciencia del cambio climático sino conocimiento científicos puntuales sobre temas pero la comprensión global del proceso todavía no podemos decir que tenga pero se está avanzando y está produciendo ¿qué es lo que ocurre? que cuando esos conocimientos científicos se tienen que traducir en acción política y en respuesta pues las resistencias son inmensas y se llega a la reunión de París y en la reunión de París se dice las decisiones no pueden ser vinculantes porque el Congreso de los Estados Unidos no va a aprobar el carácter vinculante del tratado que se acuerda esa es la realidad esa es la realidad o sea en política en política nos encontramos con que hay contradicciones de intereses que tienen que ser transadas que tienen que avanzarse en medio de unas contradicciones que cuando se está midiendo la temperatura si baja o si sube o se coge hielo en la Antártida o se mide si los graciares avanzan o retroceden pues eso se hace y nadie se resiste a que se mida o no se mida pero es que la política es otra cosa la política es una cosa y traducir la política después en una norma jurídica vinculante pues eso es un mundo pero esa es la realidad esa es la realidad entonces no es que los científicos sean pulitos y los políticos y los otros es que simplemente son son dos operaciones distintas pero tenemos que hacer avanzar la política porque si no aunque tengamos el conocimiento científico si es el conocimiento científico después no somos capaces de traducirlo en acción política y en norma jurídica pues el conocimiento científico no surte el efecto que podría surtir entonces eso esa es la vida esa es la vida eso no tiene eso no tiene y no podemos pretender que realmente el avance el avance de las normas jurídicas y de los acuerdos políticos sea exactamente igual que los avances que se producen en el ámbito científico porque porque no porque no lo podemos entonces ¿qué pasó con Podemos a mí? en mi opinión Podemos ayer lo que Podemos no sabe exactamente lo que quiere ahora mismo ese es el gran problema el gran problema que yo creo que Podemos no sabe lo que quiere mi impresión es que en el análisis que está haciendo ha llegado a la conclusión de que lo que le interesan son elecciones anticipadas entonces porque no es capaz de manejar la complejidad interna suya ahora mismo tiene Podemos y los tres grupos esos los tres grupos le exigen unas cosas que no puede conseguir y que él tiene que exigir como líneas rojas y no se las pueden dar que él no puede conseguir porque los otros no se los pueden dar entonces tenemos el referéndum en Cataluña como condición sine qua non para esto los cuatro grupos parlamentarios porque cada uno pues no puede ser eso no va a poder ser entonces como él no puede renunciar a eso porque tiene unos compromisos adquiridos que son fortísimos y además su línea estratégica está conectada con esas con que esos grupos esas organizaciones que él llama hermanas y que forman parte de su diseño estratégico que tiene su lógica también porque es una manera de hacer frente a la complejidad de lo que es la sociedad española y de poder constituir un grupo que sea representativo y expresivo de toda esa complejidad territorial que hay en España pero que eso es contradictorio con la situación en la que ahora mismo se encuentra y entonces como no sabe qué es lo que tiene que hacer pues yo creo que está llevando a su discurso o en la búsqueda o bien elecciones anticipadas o bien que el Partido Socialista Ciudadanos y el PP acaben y yo me pueda entonces mantener mi discurso ven ustedes el búnker de los tres de siempre el inmovilismo y nosotros y el PSOE no quiere el cambio sino que al final acaba con esto entonces esa es puede salir de ese pues no lo sé va a llevar la cosa hasta que lleguemos a las elecciones anticipadas porque el Partido Socialista se encuentre arrinconado y no sea capaz tampoco de tomar la decisión pensando que se quede eso es lo que se va a vivir en estos días eso es lo que se va a vivir en estos días pero yo creo que Podemos ahora mismo no tiene autonomía Podemos se ha quedado sin autonomía Podemos ahora mismo está con los tres grupos que ha formado ahí es rehén de esos y no puede hacer una política que no sea una política a la que den su asentimiento esos tres grupos y esos tres grupos no tienen ningún interés en la gobernabilidad de España en principio ese es el problema ese es el problema ¿cómo vamos a salir? ya lo veremos ¿cómo vamos a salir de ahí? ya lo veremos entonces ahí me imagino que esto es lo que tiene que estar dándole en la cabeza el PSOE y Ciudadanos fundamentalmente porque yo realmente creo que el Partido Popular está esperando a ver qué es lo que lo que le viene pero él no va a hacer ninguna él no va a entrar a proponer ni a resolver nada más que la propuesta que ha hecho nombramos a mi presidente del gobierno y entramos los tres sin proponer prácticamente nada y sin concretar eso no es nada entonces yo creo que esto entre el PSOE y Ciudadanos son los que van a tener que estrujarse la cabeza para ver exactamente si son capaces de conseguir alguna fórmula que permita salir del impasse en que nos encontramos entrando ya no solamente ahí entrando ahí con el PNV entrando con más gente entrando ya con más intentando en fin toda esa complejidad que tiene la sociedad española y que se exprese en el Parlamento actual encontrar una fórmula de salida que no conduzca a la repetición de elecciones y que permita bueno pues hacer una ante la opinión pública al final esto es una batalla siempre de opinión pública y de quien consigue convencer a la opinión pública de que se ha buscado una respuesta que era la mejor y la más conveniente para la situación en la que nos encontramos entonces ahí estamos pero yo creo que el Podemos ha perdido autonomía Podemos ahora mismo está prisionero de lo que ha sido la confluencia que ha hecho la confluencia que ha hecho y el discurso que ha hecho y ayer lo que hizo fue cedificar ese discurso que vergüenza Pepa que vergüenza las cosas estas sobre la actuación de Pedro Sánchez de una cosa esta y por cambio de sillones cambiando y otra vez sobreactuando pero esa es la situación ¿no? y con respecto a Felipe VI yo creo que la decisión no ha sido de Felipe VI yo estoy convencido que no es del rey que esa es una decisión del gobierno el rey no ha recibido a Carmen Forcadell porque el gobierno no se lo ha permitido eso es seguro vamos eso es seguro es que en una monarquía parlamentaria además es así esa es una decisión política relevante y antes de hacer eso tiene que pedir la opinión del presidente del gobierno y si el presidente del gobierno dice que no es que no entonces yo estoy convencido es decir yo no estoy yo no no creo que eso haya sido una decisión del rey de la misma manera que lo que si sabemos es que el gobierno le quitó el agradecimiento de los servicios prestados que figuraba en el decreto aprobado por el rey y que desapareció como consecuencia de que el gobierno decidió quitarlo es decir que eso o sea el rey ahora mismo en ese terreno está yo creo que tiene un problema también con que el presidente del gobierno y el partido que tiene ahora mismo en funciones no le va a facilitar en absoluto la función que tiene que desarrollar buenas tardes y felicitarles por su exposición y por sus planteamientos y análisis que siempre son no me he identificado perdón soy diputado de Chunta aragonista en las Cortes de Aragón un partido pues evidentemente nacionalista no independentista para que quede claro por si acaso en algún planteamiento que se pueda hacer efectivamente bueno por si acaso que no son buenos tiempos tampoco para la lírica nacionalista decía primero el señor Pérez Royo yo estoy de acuerdo con usted porque efectivamente hay algunos planteamientos y me parece muy afortunada que haya dicho que la política sigue para controlar al líder más fuerte y efectivamente después del periodo entreguerras lógicamente es cuando seguramente la política fue más protagonista porque intentó como bien dice Piquetti y usted lo ha dicho que efectivamente la desigualdad se amortiguará y hubiese digamos una contribución social y económica mucho mayor a este planteamiento político pero ahora yo lo que me planteo es lo siguiente estamos en los parlamentos y seguramente yo la impresión que tengo después de muchas digamos reflexiones la vivencia política la vivencia profesional reflexiva también como la de ustedes como profesor me planteo que muchas veces el parlamento lo que ha sido es connivente con las leyes de los más fuertes durante los últimos tiempos sobre todo desde los años 80 entonces eso hemos llegado a un extremo que seguramente el parlamento a través de este movimiento de la sociedad civil se plantea rescatarlo de esa connivencia con la ley del más fuerte y ahí está la gran pregunta que yo hago con el nuevo planteamiento político que hay en España en este momento ya no quiero hablar de Europa porque evidentemente sería más complicado pero con el nuevo planteamiento las fuerzas emergentes etcétera va a contribuir en todo caso para que esa lucha o ese embridamiento del control de la ley del más fuerte se pueda producir en beneficio de una sociedad civil y una vuelta al estado del bienestar de la época de entreguerras o posteriormente de la guerra mundial esa es una pregunta importante porque seguramente la frustración desde mi punto de vista de los indignados que han votado determinadas fuerzas emergentes que han evitado el conflicto social puede llevarnos a una situación muy complicada en la sociedad española de fragmentación y de absolutamente desafección esa es una pregunta para el señor Pérez Royo y para el señor Inenerati yo le tengo como diría yo pues un cierto reconocimiento porque usted tiene una carrera profesional un reconocimiento un prestigio y ha decidido dar el paso a la política aquí lo único que se pierde es brillo no sé si usted lo sabe y por no decir otras cuestiones pues me gustaría saber efectivamente dos cosas ¿por qué usted toma la decisión de ir a unas listas políticas con la desafección y lo que está sucediendo y me gustaría que me dijese ya para consumo interno porque yo lo pongo a mañana en práctica ¿qué pensaba hacer usted cuando llegase a la cámara? Gracias Yo comparto el diagnóstico que usted ha hecho y no tengo respuesta para la pregunta que usted me hace ya lo veremos pero yo lo comparto todo lo que usted ha dicho lo suscribo exactamente lo que usted ha descrito coincide perfectamente con lo que yo pienso ahora ¿qué va a pasar? pues no lo sé no lo sé o sea creo que va a haber intentos creo que se van a hacer ahora ya veremos hemos empezado a ver las primeras propuestas que se han hecho de momento todavía en fin a destiempo porque mientras no esté designado el gobierno no se puede hacer ninguna iniciativa parlamentaria por lo tanto la proposición de ley que se ha depositado hoy eso es un disparate y espero que los servicios jurídicos del parlamento le digan mire usted lo primero es la designación del gobierno y hasta que no está designado el gobierno el parlamento no puede dar ningún paso porque esa es la esencia del régimen parlamentario el partido socialista decía que iba a presentar 15 medidas afortunadamente no lo ha presentado y espero que reflexionen y que digan en una rueda de prensa que cuando esté constituido el gobierno presentarán esas 15 medidas pero que no las depositen ya en el registro de la mesa de la cámara porque sería un disparate y si todavía en podemos pues lo puede hacer allá ellos pero el partido socialista no debería de hacer eso en ningún caso el partido socialista ha sido un partido de gobierno de España y aunque no sea gobierno es un partido de gobierno y por lo tanto no puede hacer esa barbaridad pero que hay cosas que se están pensando en esa dirección claro que se están pensando en esa dirección se van a poder imponer y después poner la práctica eso es lo que veremos yo no lo sé por eso te digo eso ni lo sé yo ni creo que lo sepa nadie pero que ese es el debate ese es el debate que no lo ha sido en estos últimos decenios ha habido connivencia usted ha dicho que ha habido connivencia esa connivencia yo creo que ahora ya no la hay ahora ¿se va a poder corregir el rumbo? ahora hay que corregir el rumbo y se ha avanzado bastante en esa dirección y eso fácil no va a ser pero en esa estamos en esa estamos yo creo que ahora ya si se es consciente de que hay que corregir el rumbo de que hay que corregir el rumbo ya pasa y ahí me imagino que en fin en esta o en la legislatura que se ve aquí habrá cosas que habrá que hacer habrá que hacer en algún momento habrá que tomar hacer que el parlamento tome nota de lo que ha sido la quiebra de las cajas de ahorro y la quiebra bancaria y el coste de eso y que se y que eso eso no se ha hecho es que nosotros ahí dice el banco de España lo que sabe usted que eso tiene que hacerlo el parlamento que eso tiene que hacerlo el parlamento y exigir las responsabilidades que sean y poner blanco sobre negro y saber exactamente cuál ha sido el comportamiento del banco de España de todas las personas que han intervenido y hacer una limpia la que tenga que hacerse y si acá haya que modificar normativamente que se modifique es que aquí se ha producido un fenómeno como ese y están actuando unos tribunales con la lentitud de que los tribunales tienen su lugar para determinar las responsabilidades penales pero las responsabilidades penales son las únicas responsabilidades y además de la actuación de los tribunales no se deduce después ninguna política que se tenga que seguir para evitar que eso ocurra esto es lo que a mí eso es lo que indica el sistema democrático el déficit democrático esto sí que es un déficit que tenemos en España no he tenido una cosa tan brutal como esa que el sistema financiero se ha ido y que ha sido una expropiación porque eso es una expropiación además a la sociedad española claro las cajas de ahorro habían ido haciendo una acumulación en obra social y todo esto que eso era una forma de patrimonio del conjunto de la sociedad que se han expropiado y nos hemos quedado y hemos tenido que poner veintitantos mil millones para banquia nada más y cuarentitantos mil millones pedí un préstamo de cien mil millones un rescate bancario de cien mil millones del que se han utilizado cuarenta y de mil del que no se va a recuperar casi nada y que ya nos están diciendo entonces todo esto todo esto tiene que ser tratado parlamentariamente si un parlamento no aborda esta cuestión pues mire usted ese es el ese es la esa es en esa estamos en esa estamos pero hasta ahora no hemos sido capaces hasta ahora no hemos sido capaces y hemos salido de ahí pues vale perdón mira gracias por lo que me has dicho yo primero yo nunca he dado el salto a la política primero porque he estado siempre en la política yo he estado desde que tenía 16 años en organizaciones y militando en cosas muy parecidas por cierto a la chunta con lo cual a mi no me tienes que explicar lo que es la chunta y desde la simpatía te lo digo en Geroa Bay que eso sí que hay que explicar lo que es tampoco lo sé muy bien es una coalición nacionalista similar a a la chunta bueno digo que no he dado el salto porque he estado siempre y segundo no he dado el salto porque no estoy dentro entonces yo nunca he estado ni dentro ni fuera he estado siempre comprometido con una causa y con unas ideas echando una mano donde he podido y claro cuando uno se pasa la vida bueno y me acuerdo que en un debate una vez nos invitaron a la radio a un programa a gente del mundo intelectual que nos habíamos dado el salto a la política y estaba Gaby Londo Ángeles caso Tony Cantó que bueno no es muy intelectual pero bueno tampoco es que yo lo sea quien más había no me acuerdo varios más García Montero y tal y yo empecé y yo dije primero yo soy el único de los que aquí está hablando que él no le va a cambiar la vida con las elecciones siguientes porque yo voy a seguir fuera porque estoy testimonialmente en una lista y segundo porque ahí empezando por el presentador y por la gente que llamaba a la radio todo el mundo nos ponía fenomenal nos ponen muy bien porque todavía no tenemos un cargo en el momento en que tengamos un cargo nos van a poner a parir y por tanto hay un cierto mito del que llega hay un cierto prestigio tal no sé qué yo eso no tampoco lo comparto nada y luego me he pasado la vida diciendo que la política es una cosa muy importante y que hay que comprometerse y que hay que meterse y dando ideas y hablando con unos y con otros y luego además soy muy amigo de Usué Barcos desde que éramos críos que en un momento determinado yo no me pude resistir y yo realmente no he tenido argumentos para decir que no segundo yo iba de telonero yo iba de número dos yo sabía que no iba a salir con lo cual eso que tú me dices yo no lo he dicho durante la campaña electoral que tenía que decir que iba a estar allí en Madrid y tal pero yo no se lo quería nadie me entraba a la sociedad a Navarra que no me votó y una última cosa a veces me preguntan a mí bueno esto cómo cómo se hace compatible el trabajo tuyo con esta posición resucionamiento político y yo mi respuesta es mi ideal de cientificidad o de trabajo intelectual no es incompatible con tener una posición política definida en absoluto lo que es incompatible es con el sectarismo y con el partidismo y como yo siempre he estado incómodo en las organizaciones políticas en las que he estado y más o menos me han querido así no mucho pero me han querido así pues seguiré en la medida de mis fuerzas haciendo eso pero creo que ese ideal de objetividad como carencia de interés o carencia de compromiso es un ideal muy pasado o sea los que la neutralidad es una política a veces mucho más incisiva que el decir oye yo nadie es perfecto yo soy de Grobay hay dos preguntas Javier Martínez yo soy diputado de Ciudadanos preguntarle simplemente una cosa porque esta es una discusión que el señor Briz y yo tenemos muchas veces aquí en este Parlamento pero aquí es que discutimos José Gregorio en cuanto a viendo el avance y tal y como ha planteado viendo el avance de la tecnología en la sociedad don Daniel y indicando que eso lo que está provocando es que esta se vuelva mucho más adaptativa me gustaría conocer su opinión aunque ya es un pequeño esbozo en lo que acaba de decir acerca de si se podía tener pues ciertas consecuencias en tres aspectos muy concretos una en que haya más activismo pero que este activismo sea mucho menos comprometido y más aparente en algunas ocasiones segundo si eso puede estar provocando cierto desapego en las ideologías en esas ideologías que siempre han sido las que han orientado la política y esto pues puede producir o puede ser la causa si piensa que puede ser la causa de esos cambios tan importantes de esas adaptaciones a las situaciones concretas que se producen en el escenario de los partidos políticos que conforman los parlamentos quiero decir en función de la percepción que se tiene de la sociedad los votos podrían cambiar a una velocidad enorme como bien ha estado indicando pero principalmente lo que más me interesa por discusiones como le digo es el posible desapego hacia las ideologías que se pueda producir soy Francisco Llobet soy miembro del patronato de la fundación en representación de Ibercaja era un poco al hilo cuando surgía lo que pasó ayer y al hilo del debate pues yo en principio creo que de lo que pasó ayer nos debemos sentir muy orgullosos tenemos un presidente del congreso muy sólido y tenemos una mesa del congreso con una diversidad como nunca la ha habido y con una capacidad de ahora la nueva política la nueva política se expresa en la imagen del bebé que aparte de la conciliación pues meter un bebé junto a 350 personas mayores durante 4 horas etcétera pues en la pre y en la salida del parlamento y en la inmensa falta de respeto a los del búnker yo ahí me sentí inmensamente dolido porque no desvelando mi voto y diciendo que no vote a Podemos pues hay 7 millones y medio de votantes o 7 millones 200 mil del PP 5 millones y medio del PSOE 3 millones 600 mil de ciudadanos que han alcanzado un acuerdo en el que además Podemos también ha participado porque tiene dos miembros en la mesa entonces esa desafección de la política y en el caso español Podemos vemos que ya no representan porque Podemos está integrado en el congreso español se van a resolver los problemas a futuro del desempleo de la falta de salarios o el congreso emite un salario mínimo estilo irlandés o vuelve a haber sindicatos digo fundamentalmente el tema es ese nuevo panorama político yo creo que no es tan nuevo y tan diferente si luego vemos la página de Facebook de Pablo Iglesias ayer pues sí tiene entradas de 500 personas en cada en cada uno de los 3 o 4 comentarios que puso pero ahí se queda y además y recuerdo una cosa que pasó en Zaragoza de forma previa a a las elecciones autonómicas aquí Pablo Iglesias manifestó en el apoyo a la candidatura de Violeta Barba en contra de la candidatura de Pablo Echenique que el 15M se había acabado o sea que la forma política del 15M se había acabado por tanto ¿qué le queda futuro a Podemos en este planteamiento y no estoy hablando de las cosas más concretas de los cuatro grupos etcétera 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 yo creo que ahí hay una cosa en el futuro inmediato muy a tener en cuenta como muy tarde por lo tanto si os parece os daría cinco minutos a cada uno para que acabase sí el discurso del rey en navidad aparte del escenario a mí todas esas referencias a la unidad me sonaron igual que el discurso de Obama en la segunda toma de posesión con el tema de la unión me sonaron a la misma música o sea a la unión de los ciudadanos libres voy a tratar de juntar la respuesta a las dos preguntas porque en el fondo creo que van hacia un horizonte común yo creo que estamos en un momento muy interesante de la vida política en el que hay varias placas tectónicas que están superponiéndose estamos pasando de un escenario a otro pero no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar y por tanto es un tema para el que no tenga una respuesta todavía pero me gustaría llamar la atención más bien sobre las contradicciones las tensiones que esto va a producir y que estemos tranquilos esto es lo lógico yo creo que venimos de un escenario de debilitamiento de las militancias políticas muy ideologizadas vamos a una volatilidad la gente quiere participación entra y sale la participación online nos gusta porque también puede uno estar offline entra y salir por tanto bueno eso no implica pagar ninguna cuota comprometerse soportar a los compañeros de partido que es una de las cosas más difíciles que hay entonces yo creo que están cambiando los modos de activismo político se están diversificando hay muchas plataformas esa lógica hay que entender pero no está exenta de contradicciones por ejemplo una de las contradicciones que yo veo tiene que ver con el asunto de Podemos pero pasa una contradicción tampoco se lo digo a nadie de Podemos para echarle nada en cara me parece que tiene su lógica Podemos aparece como un movimiento social y la lógica de los movimientos sociales es muy diferente de la lógica de los partidos políticos en realidad un movimiento social no tiene una persona que protesta porque hay desahucios no tiene por qué hacer un pliego de condiciones económicas acerca de cómo arreglar el problema de los desahucios protesta y tiene razón punto ahora cuando uno es un partido político ya va a un parlamento y así le exigen algo más de responsabilidad al mismo tiempo Podemos y estos movimientos entran con una lógica de la lógica de internet y de las redes sociales aquí ya com servidor y aquí entra cualquiera y sale cualquiera y por tanto lo que hay son círculos multimilitancia bueno pero los procesos de designación de candidatos han sido de un centralismo brutal brutal a mí no me escandaliza ni lo uno ni lo otro simplemente que sepamos que vivimos en esa contradicción entonces ¿cómo se pasa de un movimiento social a un partido político? ¿cómo se pasa de la lógica de las redes a la lógica de una organización? Javier lo ha explicado ahora muy bien Podemos intenta sustituir al partido socialista eso es muy difícil luego intenta sustituir Izquierda Unida Izquierda Unida ya en fin la pobre pues bastante hace con en fin nadie quiere heredar eso y lo que hace al final es plurinacionalizarse es decir pactar con gente que no es alcaldes que no son de en fin tiene una estructura efectivamente muy compleja entonces bueno ya veremos lo que da yo creo que esto tiene que ver con que la política se nos ha convertido en un carrusel de una velocidad enorme donde aparecen cosas nuevas y cosas un personaje de un partido político emergente que no es el tuyo me dijo en un momento determinado hace no muchos meses diez igual le digo ¿qué tal estáis? y me dice estamos en una cuesta abajo impresionante ahora la cuesta abajo parece que la tiene Ciudadanos a esta persona de Podemos le dije ¿vosotros estáis seguros de que si hay elecciones en mayo vais a tener un resultado magnífico? a lo mejor sí pero tal y como está yo ahora mismo no consigo apostar en una cena con nadie porque conozco gente que me ha dicho yo he votado a Podemos y ya no les vuelvo a votar porque me he quedado satisfecho o porque he visto lo de ayer o por mil motivos o porque no quiero que gobiernen lo que quería era dar una patada a quien quería dar entonces esto de lo nuevo y lo viejo yo creo que hemos entrado en una lógica que tiene que ver con la moda en virtud de la cual entran cosas nuevas y rompen cosas nuevas que se quedan caducas con mucha rapidez todos sabemos cómo funciona la moda la moda funciona con que cosas nuevas se rompen pero también con que cosas viejas reaparecen el ejemplo que suelo poner es quien nos iba a decir hace unos años que un día iba a ver en España se iba a hacer una película cuyo protagonista era Rafael y por lo visto ha funcionado bueno pues quien sabe quien sabe si a lo mejor la socialdemocracia ya se vuelve a poner de moda en plan vintage bueno pues puede puede ocurrir bueno creo que estamos en esa lógica y creo que lo que tenía que decir yo ya lo he dicho y por lo tanto simplemente darle a ustedes las gracias por haberme oído tan atentamente durante tanto tiempo y de nuevo a Pepe por la invitación pero yo creo que ya está bien ya está bien no quiero abusar más de la paciencia bueno pues por mi parte dar las gracias creo que se han cumplido sobradamente el pronóstico y que es un placer haber estado con Javier y con Daniel en esta tarde y con todos ustedes muchas gracias y hasta la próxima aplausos